Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Ah bueno, este Para confirmarle el primer cuento Cuando era bebé y me salió el Salió de mi cuerpo el auxilio Se me había olvidado confirmar Que justo había un primo Que era muy amigo de mi mamá Que era muy apegado a mí Que era muy pegado a mí Y entonces ese primo Tenía que ver conmigo todos los días Todo el tiempo Cada vez que iba para mi pueblo Siempre tenía en mí Me iba a dar cariño Y tal Justo ese día El otro día Que mamá tuvo esa vivencia Al otro día Consiguieron a ese primo Muerto en un En un carrizal En un bosque solo Nadie supo de que murió Ni como murió O sea, mamá siempre asumió Que ese primo me quería mucho Y como se murió desesperado Y nunca se supo de que murió Ni como murió Este, se comunicó A través de mi cuerpecino Y bueno Ese era Para terminarles el cuento Del primer cuento Muy bueno el programa Me accidenté en el cementerio Trabajando Me llevaron a la guardia Me atendieron Cuando vinieron Me preguntaron ¿Quién te atendió? Margarita Me dicen No, no puede ser Si estoy yo solo en la guardia Cuando me fui Después fui al cementerio A seguir laburando Y en la tumba Que estaba arreglando Estaba el nombre de Margarita Que había fallecido Hace cinco años Beso Facundo de San Martín Hace cinco años Trabajando en el cementerio Estaba arreglando Y haciendo mantenimiento Con la amoladora Me corto la pierna Me llevan al hospital Mientras estaba en la sala De guardia Esperando En un chorrón Vino una enfermera Me miró la pierna Me paró la hemorragia Me puso dos Tensores Y se fue Y me dijo Ahora te siguen Los especialistas Cuando vinieron Me dijeron Pero pará Me dice ¿Qué te hice? ¿Quién te hizo esto? Me preguntaron Le dije Una enfermera ¿Cómo se llama? ¿Sabés quién es? Sí, Margarita Una enfermera ruda No, me dice No puede ser Margarita falleció No, no Pero fue Eso no te lo pusiste vos No, bueno Pasó todo así Me fui Cuando regresé nuevamente Al laburo Después de un tiempo Pasé por donde estaba trabajando Y en la tumba Que estaba arreglando Al costado Estaba la placa De esta enfermera Margarita Esa es mi historia Facundo de San Martín Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas al ritual Una vez más Juntos Desde ahora Y hasta las 12 de la noche A compartir historias A ser protagonistas Del mundo sobrenatural Del mundo espiritual Del mundo milagroso Pero también Del mundo terrorífico Si vos querés ser protagonista De esta noche Ya mismo podés escribir La palabra vivo Y enviármela por Whatsapp Al 11 27841073 Habilitamos el Whatsapp Paranormal Desde ahora Y hasta la medianoche Usamos 11 27841073 Whatsapp paranormal Para salir al aire Escribí la palabra vivo Al 11 27841073 Te llamamos nosotros Te llamamos nosotros Y te ponemos al aire También podés llamar directamente Llamada telefónica O llamada de Whatsapp Al 11 Al 11 27841073 Para enviar su historia Para enviar su historia Para enviar su historia en un audio El mismo número La grabás y la envías 11 27841073 Escribí la historia Escribí la historia Y yo la leo al aire Al mismo Whatsapp En Twitter Hoy usamos Numeral De 20 A 24 Pop Radio Numeral De 20 A 24 Pop Radio Ya se pueden empezar A reportar Hola Héctor Te escuchamos Desde dónde En qué provincia En qué pueblo En qué localidad Cómo estás viviendo Esta noche Con nosotros Este ritual paranormal Numeral De 20 A 24 Pop Radio Numeral De 20 A 24 Pop Radio No hay previa No hay nada Ya empieza Lo paranormal Numeral De 20 A 24 Pop Radio Hay de todo En el programa De hoy En vivo Quién habla Buenas noches Hola Buenas noches Me llamo Mónica Hola Mónica Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Gracias Héctor Yo los escucho Desde antes Así que bueno Soy una oyente vieja Me alegro que hayan vuelto Bueno les cuento rápido Esto fue hace aproximadamente 8 años Cuando mi nena El más chiquito Tenía 5 años Yo estaba en el patio De casa Calor Insoportable 3 de la mañana Me levanté Porque no podía dormir más No mandaba el aire acondicionado Y me siento en el banco Del patio Con mi perrita Que era Bebita Una perrita Sharpey Tina En ese momento Bueno mis hijos También no podían dormir Mi hija Estaba adentro Con el más chiquito Y cruzando el patio Vive mi mamá Que estaba durmiendo Con mis otros dos hijos O sea Mis otros dos hijos Estaban con mi mamá En ese momento Y yo en el fondo Con mis otros dos hijos En un momento Estoy sentada En el banco Del patio Y siento como que Alguien estuviera Al lado mío Pero no le di pelota Estaba jugando con mi perra La estaba acariciando Y sentí algo extraño Entonces miré Hacia mi costado izquierdo Hacia mi hombro izquierdo Y fue impresionante Lo que viví En ese momento Fue un grito Desgarrador De hombre Perdón Un grito desgarrador De hombre Que hizo En mi oído En mi oído Yo no entendía nada Agarré la perrita Me levanté No quise mirar Para ese lado De donde me habían gritado Me metí adentro Tiré la perra al piso Cerré con llave Abajé todas las persianas Y no encontraba A mi hijo El más chiquito Y mi hija me dice Mamá ¿Qué es ese grito? ¿Vos gritaste? No, yo no grité ¿Cómo voy a tener esa voz yo? Hija Le digo Yo no tengo esa voz Y buscábamos al nene Más chiquito Y no lo encontramos Por ningún lado ¿Dónde estaba? Escondido Abajo de la cama Le digo Se llama Leonel El nene Digo Hijo ¿Qué haces abajo de la cama? Leonel Salí de abajo de la cama Y me dice No, tengo miedo ¿Qué pasa? Me dice Porque escuchamos un grito Yo también lo escuché Chico Pero yo no fui En eso mi mamá Que estaba durmiendo Imagínate a las 3 de la mañana Abre la ventana de la cocina Y me dice Mónica ¿Vos gritaste? No mami Yo no fui Y eso que mi mamá Es casi sorda Casi sorda Ahora lo más extraño del caso es Que mis otros dos hijos Que estaban durmiendo Ninguno de los dos Escuchó nada Los señores que escuchamos Fuimos Yo, mi mamá Mi hija Y el más chiquito Quise averiguar muchas veces ¿Qué es eso? Y nadie me pudo explicar nunca No sé si quedará la pregunta Después para Para las eras Si me puede contestar ¿Qué es ese espíritu que me gritó? Tengo entendido Por otros programas que escuché Que puede ser un envío De algún trabajo o algo Que dicen que como no pueden penetrar En mi espíritu O hacerme daño Te bronca Te asustan Y te gritan Y el mismo fenómeno Que ocurrió en la casa de mi hermana Con mi hermana Estando ella en la habitación También le gritó Pero un voz de mujer Y le golpearon la cama Tres veces Con golpe de puño O sea que A las dos nos pasa lo mismo Se lo voy a transmitir a Antonio Siempre quise saber qué fue Se lo voy a transmitir a Antonio Gracias Mónica Fue muy 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 Traumático Porque me quedó grabado Para toda la vida El miedo El horror que sentí en ese momento Gracias por tu historia Porque no había nadie Gracias Héctor Un abrazo Un beso para todos Son un fenómeno Gracias Chau chau Así empezamos Estamos en vivo Hoy es noche de jueves 30 de septiembre Se va a septiembre Efectivamente En un rato Antonio Laceras Responde a tu consulta Que ya podés dejar En el 11 27 84 1073 Subimos un video Al Instagram De la pop En Arroba Pop Radio 115 Si pueden ir a buscar Su teléfono Son unas nenas Que están jugando Y de pronto Tienen una extraña Reacción Porque ven algo En el video No se ve El espíritu No se ve lo paranormal Pero si se ve La reacción De las chicas Que se nota Que no están actuando ¿Vieron algo En la oscuridad? Te invito a ver ese video Arroba Pop Radio 115 Métete en Instagram Arroba Pop Radio 1015 El video está en el feed Del Instagram De la pop Recién lo subimos Arroba Pop Radio 115 Dale un like Comenta el video Nos ayudas mucho Con tu comentario Etiqueta en el video En los comentarios Arroba A tus amigos O amigas Fanáticos Del fenómeno paranormal Para que también vean el video Esta noche De jueves Compartir el video En tus historias Si lo compartís Por favor En esa historia Que compartís Pone Yo estoy escuchando a Arroba Héctor Locutor Ok En Arroba Pop Radio 115 Ayúdanos con eso Compartir el video Del Instagram De la pop Y en tu historia Cuando lo compartís Pone Yo estoy escuchando a Arroba Héctor Locutor Ok En Arroba Pop Radio 115 Nos ayudas un poco más Si te metes en el Whatsapp Paranormal El 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Descargate la foto De perfil De nuestro Whatsapp Paranormal La foto dice De 20 24 Pop Radio Metete en el Whatsapp Paranormal 11 27 84 10 73 Descargate la foto De nuestro perfil Del Whatsapp Y la reenvías A tus contactos O a tus grupos De Whatsapp Y pediles por favor A ellos que hagan lo mismo Por favor La podés pasar A tus contactos Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Que cada vez Seamos más Y ponela de estado De Whatsapp Ya mismo La foto te la bajas Y la pones de estado Yo estoy escuchando De 20 24 Pop Radio Hola Mona ¿Qué traes para hoy? Hola Héctor Hola Paranormales Esperamos que hayan disfrutado De todas estas historias Paranormales A lo largo De toda la semana Los invitamos A ustedes Del otro lado A reportarse A través de las redes sociales Arroba Héctor Locutor Ok en Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Y como cada noche Nos mandan Sus audios Sus historias También los videos Como hace mucha gente Y nosotros Los replicamos En nuestras propias Stories Nuestro Whatsapp Paranormal Amigos 11 27 84 1073 Y en particular Este jueves Hablamos de Asesinos Sobrenaturales Memorables En el cine A lo largo De la historia Hemos recorrido Un montón De historias De asesinos Reales Historias escalofriantes Que muchas de ellas Fueron llevadas Al cine Pero hay también De estos asesinos Artísticos Digamos Héroes O antihéroes En algún punto Que son de los más Famosos Como Freddy Krueger ¿No? Y él tiene su saga De pesadilla En Elm Street Realmente Freddy Ha sido un ícono De los 80 Pero es un clásico Porque no pasa de moda Porque vas a una fiesta De disfraces Y está Freddy Y no hace falta Que sea de terror Es un ícono Real De las películas Clásicas De miedo Chucky Y este Muñeco Diabólico Con esa apariencia Un tanto dulce Que te envuelve ¿No? Pero que Ha sido protagonista De hasta Siete películas Y próximamente Tendrá su serie Se esconde Con esa mirada Penetrante Chucky ¿No? Este mira Otro De los Asesinos Sobrenaturales Memorables De cine Daniel Robitaille La saga De Candyman Es como una especie De nuevo Objeto Revival ¿No? De la primera Aparición De Candyman Y esta Inteligente Transformación De este relato De Parker Que Toma Su propia vida Pero a la vez La va transformando Cambiando Modificando Y de Trickster Juego Mortal Una de esas Películas de terror De los 90 También ¿No? Que a mucho Nos toca En época Adolescente Y la época Adolescente Invita a ver Esas primeras Cosas de terror No da miedo De jugar al extremo De ver Si nos da miedo Si no Si es paranormal Si es un poco Hasta tragicómica ¿No? Bueno Hoy vamos a hablar De esto De estos asesinos Sobrenaturales Que tienen fanáticos En todo el mundo Porque son Memorables en el cine Porque Hasta merchandising Tienen Porque aman A Freddy Porque Lo idolatran Porque se disfrazan De Chucky También Bueno Vamos a hablar De esto Y mucho más Contanos ¿Cuál es tu Asesino Memorable De cine ¿No? De esas Películas Que no podés Dejar de ver Contanos ¿Cuál es tu favorita? 11-27-84-1073 A nuestro Whatsapp Paranormal O a través De las redes ArrobaHectorLocutorOK En Instagram ArrobaHectorLocutor En Twitter Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Gracias Mona ¿Quién habla en vivo? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo te llamas loco? Mario Mario Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Héctor Yo soy camionero De acá De Córdoba Y Lo que me pasó A mí Fue en San Juan En Los Berros Esperando Para Cargar Cal Yo siempre Me estacionaba Como para La cabina Como para el lado De un río seco Que es Un río seco Que cuando llueve El agua baja Por ahí De los cerros De espalda De espalda A la fábrica Por las luces Todo Y para poder dormir Tranquilo Bueno Una noche Verano En 2019 Estaba durmiendo Ahora ha sido La una A las dos de la mañana Y siento que me agarran Pero Me agarran De la mano Y me tiran ¿Viste? Me despierto Me desperté Y no entendía Nada Bueno Prendí las luces Corrí la cortina Me fijé Abri la puerta Prendí la linterna Así Nada Bueno Y quedé con la idea Esa Me quedé con esa idea Digo ¿Qué habrá sido? Bueno Vuelvo a Córdoba Cargo de vuelta Para Mendoza Voy a cargar de vuelta Al mismo lugar Y me voy a comer A un hombre Que trabajaba En la caballera Esa antes Y le cuento José ¿Vos sabés que me pasó Esto, esto y esto? Me dice Mario Tené cuidado En esa parte Donde están Las montañas De piedra De García Dice Porque Ahí hacen ¿Cómo se dice? Magia negra Así Toda esa Macumba Que le dicen Bueno No sé Digo José Yo siempre Paro por ahí A la noche Paso Nunca he visto nada No Vos fíjate Fíjate Y tené cuidado Dice ahí Porque Es feo Esa zona Donde saben ir Ustedes Que es la playa De los camiones De García Y bueno Yo sin Sin él Si yo sin Antes de contarle Me dijo eso Que me cuidara Porque Ahí había Cosas Apariciones Cosas raras Y bueno Y me asusté Y me asusté Después que Que me dijo eso Me asusté Que fuerte Loco Lo viviste Te mando un abrazo Gracias Héctor Te escucho todas las noches En el camión Por Spotify Así que Buena compañía Estás a pleno ¿Podés pasar la foto De Whatsapp A todos tus contactos Para que nos escuchen Por la Pop También? Sí Sí, sí Bueno Ahora te la mandamos Y la reenvías Por Whatsapp Te mando un abrazo Gracias Héctor Chau loco Saludos Estamos en vivo 11 27 84 1073 Hoy hay Historia Central Estreno Esta es La historia real De Un Fireline Maldito En primera persona Me llamo Ariel Soy de Puerto Tirol Provincia de Chaco La historia que voy a contar Inició con la muerte De mi abuelo El nono Falleció a los 89 años En 1997 Ya durante su velorio Comenzaron a pasar Cosas raras Al lado de su ataúd Había una foto Que no dejaba de caerse Sin que alguien la mueva Cada tanto Los llantos También se veían Interrumpidos Lo estábamos velando En su casa En el living Y se prendía Una radio vieja Que estaba en la cocina Esto es para creer O reventar Pero justo sonaba Un programa de tangos Que tanto le gustaba Mi madre era hija única Por eso cuando tuvimos Problemas con el alquiler Mi abuela Nos dejó la casa Decía que era muy grande Para ella sola Y prefirió irse A vivir con una hermana En el momento Del fallecimiento De mi abuelo Yo tenía 17 años Una noche Mis padres Estaban ausentes Ya que habían salido A cenar con amigos Cuando terminé yo De cenar Quise ponerme Un poco pícaro Así que busqué Una película En televisión Seguro se acuerdan De los años 90 Esos canales Que mostraban Películas subidas De tono La cuestión Es que puse El canal Me disponía A disfrutar La película Pero entonces Escuché algo La máquina de escribir De mi abuelo Comenzó a teclearse Sola Con mucho miedo Me paré temblando Y fui hasta la pieza Que el nono usaba En sus trabajos De escribanía Abrí la puerta Encendí la luz La máquina de escribir Estaba llena de polvo La cubrí con un plástico Que había por ahí Y volví a Leven De nuevo Me disponía A ver la película Cuando comencé A oír otra vez Una voz Gardel cantaba Por una cabeza La radio En mi cuarto Subiendo las escaleras Yo la había puesto ahí Porque me gustaba Escuchar a los redondos No quise subir Salí de la casa Y espera a mis padres Afuera Les dije Que había estado Escuchando ruidos Fui con ellos Hasta mi cuarto Y en efecto La radio Estaba sonando Pero no era tango Era una FM de rock Que yo siempre ponía Solo un adelanto Chicos Solo un adelanto De la historia central Estreno de esta Super noche De jueves Solo un adelanto Si señora Solo un adelanto Esta historia Es real Si claro No No Si 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 Como que un adelanto Si si No No Si si Quédense con nosotros En un ratito La historia completa Que les pareció Hasta acá Pueden tuitear Numeral de 2024 Pop Radio Numeral de 2024 Pop Radio Quédense con nosotros Ya volvemos Y como siempre En vivo Hasta las 12 Esta historia Es real No se vayan Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la Pop 101-5 Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rosy Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y enviala por Whatsapp Al 11-27-84-1073 Hola Héctor Rosy ¿Cómo estás? Te habla el Charle De Villa Luz Uriaga Escuchame Esa historia Que acabo de escuchar 20-56 Acaba de terminar No es Esa la realidad La realidad Es que Un operario Se da cuenta Que estaban entregando A gente En ese sótano Y se va dispuesto A pelear Con el mismísimo Diablo Con una espada O un Sable Bendito Y agua bendita Y en la pelea Termina cortándole Una oreja Al diablo Y salió En los diarios De Tucumán Hola Héctor Buenas noches Soy Gabriel De Ceiza Mirá Nosotros Yo tengo Mi esposa Mis tres chicos Últimamente Hace años Que mi esposa Algo presiente Algo ve En la casa ¿Viste? Siempre ve Que aparece Como una mujer Tapándose la cara Con los pelos Y de hecho A veces Cuando duerme Como que Ella misma Se eleva Y le cuesta Como que está flotando Y le cuesta bajar Y ahora Empezaron a ver Los nenes míos Empiezan a A ver cosas O escuchan voces A la noche En casa Y la verdad Que están todos Atormentados No, no sé La verdad Que necesitamos Un consejo Te mando un abrazo Muy buena la radio Estaba grabando Algo que Había pasado Pero muchos años antes Así que Quiero explicarles Y contarles Que bueno Ya después de más grande Empecé a sentir cosas Que muchas cosas Antes Tres días antes Que pasen Tres días antes Me pasaron Cosas muy Muy raras Como el tren De Brunson Cuando Se prendió fuego Y todo eso Y chocó Y después El hotel Chao Chao También que se prendió fuego Bueno Todo eso Yo estuve ahí Es como que estuve ahí En el tren Tanto como en el hotel Estuve ahí En el medio de todo Y todo lo vi Tres días antes Esa es una de las historias Gracias Héctor Por favor Saludos A todos los que estamos Escuchando Wolf Wagen Pacheco Laburando Gracias Soy Gabriela Vivo en Quilmes Cuando era chica Vivía en Almagro Donde vivíamos Había sido Una fábrica abandonada De cuero Carteras Etcétera Un día Con mis vecinitos Todos chiquitos Inventábamos historias De terror En una de las piezas Que había allí Y de repente Se nos cortó la luz Y escuchamos Rasguñones en la puerta Y mi mamá Que venía con platos Sintió que alguien La empujó Desde ese día No contamos Nada más Esta historia Héctor Ocurre en el año 98 En una noche De verano Lo recuerdo Porque ya era La hora de dormir Y estaba tapado Solo con la sábana En ese momento Tenía siete años Compartía habitación Con mis padres Que dormían En una cama Matrimonial Y con mi hermano Con el cual Compartía una cucheta Él abajo Y yo arriba Era una noche Normal Tranquila Como cualquier otra De mi infancia Cuando de repente De la nada Me despierto Por la madrugada Algo muy raro En mí Apenas abrí Los ojos Sentí un escalofrío Muy fuerte Estaba recostado Sobre mi lado derecho Y en la oscuridad De la habitación Hacia los pies De la cama Al lado de la puerta Observo Una silueta De una mujer alta Con lo que parecía Un vestido blanco Hasta los pies Y pelo negro Que le tapaba Parte del rostro En ese momento Quedé paralizado Inmóvil Quería gritar Pero mi cuerpo No respondía La mujer Me miraba fijo A los ojos Mientras su rostro Se iba desfigurando Cuando pude reaccionar Lo único que hice Fue taparme la cabeza Con la sábana Y me puse a rezar Fue un hecho Que duró cuatro segundos Pero no me olvido más Soy Pablo Daniel Gracias por estar ahí ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola Héctor Sí, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Nerina ¿Cómo te va? Nerina Bienvenida Te escuchamos Bueno, espera que voy a bajar Un poquito la radio Bajá la radio Y escuchá por el teléfono ¿Qué tal? Bueno, yo soy personal de salud Soy enfermera Y ahora estoy trabajando En un sanatorio En Perlai Hago el turno noche Y bueno Han pasado algunas situaciones Que siempre llama la atención Y últimamente La última situación que pasó Fue que mi compañera Entró al baño En un sector de Desde el sanatorio Que no Que no tiene acceso La gente Ni los enfermeros Ni nadie Porque está con código Y nosotros tenemos Y nosotros tenemos unas tarjetas Entrando al baño ¿Para qué me vas a golpear? Si sabías que estaba ahí Nuestra compañera le responde Que ya no había ido En ningún momento El lugar tiene cámaras Por todos lados Así que ella se sentó A ver si realmente Le estaba diciendo la verdad Que ella no había entrado Porque ella sintió La chicharra de adentro Que le golpearon la puerta Y todo Así que al revisar las cámaras Solamente ve que se abre la puerta Y nada más En las cámaras Pero ella vio que O sea Sonó la chicharra Se abrió la puerta Alguien entró Pero no se ve nada En la cámara Y a ella le golpearon la puerta Así que eventos así Hay varios Y hay un pasillo Donde antiguamente Era la morgue Y al ser reformado el lugar Pasó a ser el lugar De esterilización En el pasillo siempre Dicen La gente que trabaja Hace más años ahí Que aparece una nena Que falleció Y bueno Que hay una nena ahí Yo la verdad Que nunca la vi Pero siempre Tengo como una sensación Porque Tengo así como Un presentimiento extra Y siempre tengo Esa sensación De que Le cuento a mi manera Que cada vez que paso Por ese pasillo interno Este Se escucha No Tengo la sensación De que hay alguien De que me están mirando Que me están Observando Así que bueno Eventos paranormales Cada dos por tres Se escuchan Gracias por compartir Tu historia Nerina Te mando un beso Gracias Héctor Siempre te estoy Recomendando Gracias Y te escucho Desde siempre Gracias Contale a todos Que volvimos a la pop Obvio Un beso Beso grande Chau 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 Saludos Estamos en vivo 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Mira Yo no soy de ver Fantasmas Espíritus Y esas cosas Pero si Suelo ver Luces Sus objetos En el cielo Y una vuelta Me pasó En un recital En el hipódromo De Palermo En el medio De la fiesta Como que veo Un tipo Que me llama La atención Era de seguridad El chabón Y como que En un momento Nos empezamos a mirar Y yo siento Que se forma Una especie De telepatía Como algo Medio extraño Y el chabón Mira para el cielo Todo sin hablar Y yo miro Para donde mira El tipo Y veo que pasa Una especie De nave Así como Cambiando de forma Y bueno Como que lo miro Y el chabón Me transmitía Como diciéndome Sí Viste lo que estás viendo O sea Y yo te lo hice ver Y nada Como que en el momento Como que me enojé Porque dije ¿Por qué? Yo ¿Y qué está pasando? ¿Viste? Y mientras tanto La fiesta se guía Y cuestión que le digo ¿Qué onda? Y el chabón me dice No sé Me dice Me pusieron acá a mí Como que Se hacía el inocente Pero nada Fue re loco Bueno Muy bueno el programa Y gracias Sí, me pasan Héctor Ruzi En la Pop Había dos casas Y Fue algo loco Porque Bueno en ese momento Un compañero mío Se fue para adelante Era todo un descampado Atrás Y aparece una luz verde Había un alambrado Yo veo que Viene una luz verde Grande Como un foquito Más o menos Y se movía rapidísimo Verde ¿Viste? Pasa el alambre Y es como que No chaca con el alambre Sube, baja Y había como un tipo Pieza donde yo estaba Al costado Y voy y miro Da vuelta Todo gira rápido ¿Viste? Y me voy para el otro lado A la misma vera Como un picaflor ¿Viste? Pero era de noche Y brisaba cualquier cantidad Y cuando me doy vuelta Mira así se cae quieta Y sale con una velocidad tremenda También Hace como que Sube el alambre Y bueno Se va Llamo a la seguridad Y le digo Che había una luz regrosa Grande Le digo verde Y los muchachos me cargaban Me decían que era El papá de los bichitos de luz Y bueno A todo esto Miré la hora Eran once y cuarto Mi cuñado estaba grave Y yo primero Lo que me dije No sé Es el alma de él parece Viste Se vino a despedir Y al otro día Voy a mi casa Y le llamo a mi hermana Y me dice A la once y cuarto Murió Mi cuñado Uy 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 Coincidía todo Así que coincidía todo Gracias por contar tu historia Después en casa Che Después en casa Estaba comiendo una vez Y Siento Viste como Estás con Unos pies Estoy comiendo Y siento como que Una cola de perro Me En las dos zapatillas Te rosa Como que pasa Viste así Claro Me rosa Y yo lo primero Que miré Se me cayó Algo Se me cayó Pan Algo Porque no teníamos Perro Nada Digo Que se me cayó Y se sintió Bien clarito Que rozó Las dos Por los dos pies Y bueno No había nada Mi mamá también sintió A veces que le tiran la ropa Así en la casa Pero Tranqui eso Te quería contar Gracias loco Un abrazo Dale Que andes bien Chau chau Para salir al aire Ya sabes O me llamas directamente O mandas la palabra Vivo Al 11 27 84 10 73 Acordate que este programa Y todas las historias centrales Las subo a mi canal de YouTube Suscribite a mi canal de YouTube Es gratis Tocá la campana En Héctor Locutor Héctor Locutor Tocá el botón de suscripción Para seguir todo En mi canal de YouTube Ahí subimos todo el contenido Está el vikingo En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hoy sorteamos otro libro paranormal El último de la semana ¿Por qué lo querés vos? Contámelo en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Agatel Evian Pole Hola Agus Pirra Rodrigo Martínez Está Antonio también Se suman en Twitter Alia Azul07 Arroba Héctor Locutor Numeral de 20 a 24 Pop Radio Jesús Paulino Sánchez Jesús Paulino Sánchez Dani Yacusa Está también en vivo José Luis D'Amico No Sar Basa No Sar Basa Numeral de 20 a 24 Pop Radio En vivo de 20 a 24 Pop Radio En vivo y en Twitter Paolita Basan Al otro día Al otro día Yo estaba en la habitación Y sentí que se había subido a la cama Y había pasado corriendo La llamo a mi nena Diciéndole que saque al gato Que no quería que esté adentro Y mi nena me dijo que el gato estaba afuera Y no sabemos qué fue lo que pasó Pero algo pasó Había algo Hola, buenas noches Mi nombre es Macarena Soy de Zona Sur Los escucho siempre Desde hace dos meses Los encontré por casualidad Quería contar una de mis tantas historias Esta me pasa actualmente hoy Estoy alquilando Y donde me mudé Se escuchan ruidos muy extraños Vemos y escuchamos sombras Hay olor a pelo quemado O a perro mojado todo el tiempo Y obviamente no tenemos perro ¿Nos habrán hecho una brujería? Gracias Héctor por estar ahí ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, buenas noches Hola Sí, tu nombre ¿Cómo te llamas? Agustín Te escucho Agustín Escuchamos tu historia Mirá, Héctor Me pasó hace tres años atrás Viajando con mi pibe En Tres Arroyos Provincia de Buenos Aires Íbamos con el auto Y era más o menos Como las tres de la mañana Por la ruta tres Llegando a Tres Arroyos Más o menos Noventa, cien kilómetros Antes de Tres Arroyos Y yo iba manejando Y este Lo vi a la ruta Unos charcos de sangre ¿No? De repente Después Lo miré a mi pibe Y él No me miraba O sea que No me dijo nada Y yo también Yo también no le dije nada A mi pibe ¿No? Después de repente De repente Me cruzó Una imagen De tipo perro Algo por el estilo Parece perro ¿No? De repente Frente al auto Le vi de vuelta a mi pibe Y no me dijo nada Él me miró también No me dijo nada Pero me agarró Un calofrío Me agarró Un piel de gallina Este Impresionante Entonces Llegamos Ahí en el lugar Donde íbamos En el Tres Arroyos En el departamento Yo laburaba ahí Este Y me dice Mi pibe Cristian Me dice ¿No viste nada? Algo raro La ruta Me dijo Entonces lo comenté Me dije Sí, sí Lo vi Lo vi Lo vi Le dije Lo vi Y ¿A vos qué te pasó? Le dije Me dijo Me dijo Que lo vio Un charco de sangre La ruta Y lo vio La sombra Del perro Que cruzó la ruta Y Me dice Me agarró Un calofrío Me agarró Un piel de gallina Ahí me contó Él La tal cual Lo que me pasó A mí también Le pasó a él Pero él No me comentó Nada en ese momento Después que llegamos Ahí en el lugar Ahí me comentó Así que Eso fue lo que nos pasó ¿En qué ruta? Recordame la ruta Por la ruta 3 Ruta 3 Te mando un abrazo Che Gracias por contarlo No Gracias a vos Rosy Sos un capo Gracias Te escuchamos todos los días Un abrazo 11 27 84 1073 Me quieren seguir en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Allí subí el video De las nenas Que ven el fantasma Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Dale Metete ahora en Instagram Empezá a seguirme Compartí ese video Comentalo primero Etiqueta a tus amigos Y compartilo en tus historias Cuando lo compartís Arroba Arroba Pop Radio 115 Yo escucho Arroba Pop Radio 115 ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Iván Hola Iván Te escuchamos Sabes que Bueno te cuento Yo tengo un primo Que no es bautizado Y mi viejo Vive en la provincia Salta Así que yo Todos los años Concurro A la provincia Salta Partido de General Güemes Tengo el Tío de mi papá Que vive en un campo Que se llama Santa Rita Una vuelta Fuimos con mi primo Que no es bautizado Y fuimos con mi papá A visitarlo A mi tío Y ahí Más o menos A las 7 de la noche Ya se empieza a oscurecer Y dijimos Bueno Nos vamos a quedar En un momento Como a las 11 de la noche Estábamos tomando Estábamos tomando vino Vino con soda Como a las 8 de la noche Estaba medio tibio Y resulta que Mi tío En un momento Se acerca A una A una ladera Y para comer en el campo No hay luz No hay luz No hay luz No hay corriente No hay electricidad Tal cual Y en un momento Como a las 12 de la noche Estábamos todos Medio escopete Y mi tío Empezó a Encerrar Se encerró En un cuarto Y lo vimos Que estaba arrodillado Como orando Alguien Y prácticamente Y mi viejo Automáticamente Dijo que El tío Parece que tenía Pacto con el dios Y empezó A orar Así Y en un momento Para el otro Como dos y media Nos empezamos a asustar Encima para colmo Mi primo No es bautizado No Empezamos a hacer Mala cabeza Y Resulta que empezó A traer mucha vida Fría 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 Pero Congelada Y nunca Pudimos entender Que O sea No haber electricidad Porque El día La vida Es tan fría Hasta que Nos empezamos a asustar Y Decidimos Caminar Decidimos Caminar Hacia la ruta Para ver Si nos Podíamos hacer Nedo Para llegar A nuestro pueblo Y de ahí A los tres meses Cuatro meses Mi tío Falleció Supuestamente Qué fuerte ¿No? Supuestamente Las personas Que tienen Pacto con el dios Por lo que yo Escucho Por parte De mis viejos Que vivían allá En la provincia de Salta Y todos Alredores Dicen que siempre Se Se tiene que dejar Un alma A la Cuando una persona Tiene pacto Con el dios Así lo que dice Y parece que Mi tío Al no dejar Un alma Terminó falleciendo Solo Te mando Un abrazo Che Me dejaste Helado Loco Un abrazo De nada Che Chao Qué fuerte Que arrancamos Hoy jueves Todavía no pasó Ni una hora De programa Ni te saludé Hola Mauro Campañolo Estás en la puesta Al aire Estuvo Alejo Moran En la primera parte Está Romina Carvallo La mona Iván Cano En la producción Lautaro Villamor Está coordinando El programa Alejandro Persia Y Javier Fábregas Coordinan la radio Yo soy Héctor Rossi Esto es Pop 101.5 En nuestra casa Ocho años De la noche paranormal Decime desde dónde Nos escuchás Y hace cuánto Que nos escuchás Nos escuchabas En la primera temporada Sos de los oyentes Fundadores De la noche pop Y la noche paranormal De la noche ¿Me escuchabas en la época De Diego Rojo? Mándame un audio O mándame un video Y contámelo Por Whatsapp 1127841073 1127841073 También te invito A que me cuentes Si sos nuevo oyente Si hoy de casualidad Estás haciendo zapping Te quedaste en pop Bueno Quedate siempre ahora De lunes a viernes De 20 a 24 Se escucha Pop Radio Mándame un audio Héctor Te escucho hoy Recién Recién te descubrí O ayer O antes de ayer Mándame un audio O mandame un video Por Whatsapp 1127841073 A ver dónde están Los nuevos oyentes Nuevos y nuevas 1127841073 Quiero saber Cuánta gente Que está escuchándonos ahora No escuchaba Radio a la noche Quiero que me mandes Un audio O un video O un video O un video Que no escuchabas Radio a la noche Y que desde que descubriste La noche paranormal Ahora tenés este ritual De escuchar Pop Radio a la noche ¿Me lo contás? En un audio O en un video Al Whatsapp 1127841073 Estamos en vivo Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Te molesto? Yo soy Ángel Avell Ángel Vivo en Florencio Varela Te comento Yo vivo con mis cuatro hijos Cuatro varones Y ahora ya están grandes Pero una vuelta Estamos mirando el conjuro En el comedor Con toda la luz apagada Y nos da que justo Justo cuando termina la película Prende una luz Y atrae nosotros Que nunca Anduvo Nunca Nunca anduvo Perdió sola Es lo que Me pasó a mí Whatsapp 1127841073 ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Héctor Habla Emiliano Hola Emiliano Te escuchamos ¿Cómo estás? Loco Escuchamos tu historia Bueno Yo soy Soy católico Fui durante mucho tiempo Catequista De la iglesia Digamos Para el proceso Para la confirmación Y nunca me voy a olvidar La vez que Bueno, una vez Vino una señora Que bueno Venía con problemas No voy a guardar el nombre Pero bueno Ella resulta que Me acuerdo que En una dinámica Que tuvimos Con un grupo De personas Empezaron a Bueno A ponerse nerviosos Porque estaban Esto era dentro De un colegio Y bueno La señora Hacía ruidos extraños Y la gente Se empezó a alterar Fuimos con Bueno Con unos catequistas A ver qué pasaba Y nos encontramos Que bueno Que las sillas Se movían solas Alrededor de la señora Y la señora Estaba como quieta Como si fuera Un ataque de convulsiones Entonces bueno La queríamos ayudar Pero nada Es como que Estaba muy rígida Muy Como si le saliera Viste como una especie De espuma de la boca Y bueno Llamamos al cura Y bueno Digamos Lo que nos explicó Fue que Estaba teniendo un ataque Como una posición Entonces la que hicimos Levantar Y bueno Nunca me voy a olvidar De esa sensación De nada De la piel de gallina Los ruidos de las sillas Moviéndose Y lo que más Me llamó la atención Lo que más Me produjo miedo Fue la sensación De pellizcones Y de Como golpes de puño En la espalda Cuando Digamos El cura empezó a hacer Como un ritual así De exorcismo Así que bueno Esa es mi historia Gracias loco Un abrazo Hasta luego Qué noche Mauro Descomprimi Mauro Campagnolo Todo tuyo Descomprimimos Y seguimos No se vayan Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hoy No estás solo La noche paranormal Hola buenas noches A mi lo que me sucedieron Varias veces Cosas paranormales O raras Pero una de las que me llamó La atención Fue una que cuando Yo estaba durmiendo Tipo de más o menos A la madrugada Me despierto Así medio entre sueño Y realidad Y veo Siento una presencia Y yo creyendo Que era mi mamá Que me venía A decir algo Subió la escalera Oscuras o algo Para decirme Medio así Entre sueño Prendo la luz Y veo Como una especie De persona Tapada Como con una capa Tipo como Arpillera O sea no sé Y eso me quedó Marcado para siempre Porque es el día de hoy Que no sé si fue un sueño O fue una realidad Así que bueno Pero era muy muy real Gracias Gracias a vos Por estar con nosotros Sus historias A este número Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Regalamos otro libro paranormal Al final del programa Porque te lo mereces vos Solo por twitter Lo regalamos en el numeral De 20 a 24 Pop radio Numeral De 20 a 24 Pop radio Ahí los espero a todos Numeral De 20 a 24 Pop radio La Mona Carvallo En vivo Y hablamos hoy De estos asesinos Sobrenaturales Memorables en el cine De esos que tienen fanáticos En todo el mundo Que tienen sagas Películas Merchandising Que tiene el vestuario Que hay una fiesta Y vos te querés disfrazar Porque es Tu ídolo O tu antiídolo No Tu héroe Tu antihéroe Hablamos de Freddy Krueger Que tiene fanáticos Y migles de fanáticos En todo el mundo La saga Pesadilla En Elm Street Bueno Freddy como antes Te contábamos Es un icono De los 80 Con todo derecho Trascendió Un montón De De generaciones Y se ha convertido En un clásico Y un asesino De niños ¿No? Ajusticiado Que vuelve a Atormentar A estos chicos De sus vengadores Pero No levantándose De la tumba Sino En forma De demonio Del sueño Un hombre De saco aterrador Que siempre lo vemos Con esas rayas Este Inconfundibles ¿No? Sombrero La cara quemada Como que Se cae A pedazos Y este guante Con cuchillas Que te persigue Con esa Cara espantosa Wynn Craven Acertó De lleno Con este personaje Y realmente Sigue siendo Un referente De la cultura Pop De los 80 Hablamos también De Chucky ¿Quién no vio Chucky? O escuchó por allí Hasta novia Tuvo Chucky ¿No? Bueno Hay muchos muñecos Malévolos En la historia Del cine De terror Pero pocos Contan mala onda Un poco Como Chucky ¿No? Protagonista Como hoy te contábamos De hasta 7 películas Y ahora Próximamente Una serie Como asesino Sobrenatural Contaríamos Al de la saga De Don Mancini Creador Y guionista De la franquicia Ya que el remake Tiene un Chucky De inteligencia artificial El clásico Que todos Conocemos Es un trozo De plástico Poseído Por el criminal Charles D. Ray Y con la voz Del magnífico Brad Doreff Que eso es importante También ¿No? La voz Que el actor De doblaje Le imprime Al personaje Para darle El terror La gracia Lo que vos Quieras decir Y hablamos De la saga De Candyman Este objeto De un nuevo Y merecido Revival Viste como Siempre decimos Que lo retro Vuelve ¿No? La primera Aparición De Candyman Fue una Inteligente Transformación Del relato De Clyde Barker Que se ha ido Transformando Con el tiempo La idea De un hombre Afroamericano Refinado Linchado Por su amor Interracial Apareciéndose Así Como quien no quiere La cosa En un gueto Como una leyenda Urbana Bueno Es demasiado bueno Para no Crear una franquicia Así como te lo cuento Pero además Lleva un garfio Que ya es un elemento Por poco de terror ¿No? Un abrigo elegante Y abejas Alrededor Este Bueno Realmente Ha tenido también Su impacto En el cine Y The Trickster Juego Mortal ¿No? Una de las películas De los 90 Que jugaban Con el Seiges De adolescente De la época ¿No? Tratando de reflejar La fascinación Por el mundo De la realidad Virtual En un punto Actualizando Haciendo como Un refresh De los mitos Como Freddy Krueger Con personajes Que Mantenían Parte de su humor Macabro Con una presencia Un tanto Diferente La trama No era distinta A la de Candyman Con asesinatos Que se le adjudicaban A un protagonista Que juega con fuego Y videojuegos Además Una especie De repetición Del esquema De muerte A 33pm Con gamers En vez de De cosas Que suceden Sorprendentes Con el tiempo Así que una A veces Está concatenada O diríamos Inspirada En los grandes Clásicos Para no decir Directamente Similar Pero por eso Hablamos De estos Asesinos Sobrenaturales Ídolos Que han desfilado Por el cine Y que siguen Siendo Un gran clásico Contame vos En las redes Cuál es para vos Tu gran asesino Del cine Ese clásico Que no pasa De moda Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Hashtag De 20 A 24 Pop Radio En el twitter Arroba Héctor Locutor Espero tus mensajes Gracias Mona Lo pedían Hay un bonus Track Una historia Más Al final del programa La historia Central Estreno Pero lo están pidiendo Ya desde la semana Pasada Los jueves Tiene que haber Doble historia Héctor Como no Historia Central Random Bonus Track En la noche Paranormal Y seguimos En vivo Suban el volumen Esta es La historia Real De Cinema Muerte En primera Persona Los cines Cerraron Cerraron Con el pasar De los años Atrás Quedaron Los tiempos De películas Continuadas Los dueños Terminaron Vendiendo Los edificios Ante las escasas Ventas De entradas Se terminaron Convirtiendo En templos Evangelistas Uno O varios Locales Comerciales De otro rubro Vingos O demolidos Para hacer Edificios Lo que les voy A contar Sucedió En un viejo Cine De una De las localidades Más importantes De la provincia De Buenos Aires No diré Cual Ni donde Queda Ustedes Sabrán Entender Me llamo Manuel Burkirchen Soy Investigador Paranormal Y esta Es La historia Que más Me marcó Desde chico Tuve pasión Por los hechos No aclarados Por la ciencia Mis abuelos Bávaros Vinieron de la ciudad Que les dio apellido Burkirchen Y mi abuela Era amante De lo paranormal Desde niño Escuchando sus historias Tuve esta pasión Que pude transformar En trabajo Ella solía Llevarme al cine A ver películas De terror Para después Decirme Qué cosas Podían ser reales Y cuál es Puro invento Nuestro cine preferido Lo llamaremos El Queen Era el que es Protagonista De esta historia En 1973 Me llevó A ver El exorcista Yo tenía 13 años Y ella me hizo Entrar por izquierda Porque era Para mayores De 16 Había gente Que salía De la sala Vomitando O con gestos De asco Yo no entendía Me parecía La mejor película Que había visto La abuela Me decía Que prácticamente Todo lo que allí Se mostraba Era posible Que sabía Por unos parientes De Leipvein A unos 88 kilómetros De su pueblo Que a una chica Llamada Annalise Michelle Le estaba pasando Algo similar En los 90 El cine Queen Cerró A pesar de estar En pleno centro Se corrían Varios rumores Entre ellos Que adentro Había fantasmas Después alguien Lo compró Y puso un paseo De compras Y luego Lo unificaron Para un local De videojuegos Pero nunca Funcionó Entonces Se dijo Que el lugar Además de estar Habitado por fantasmas Estaba maldito Unos años Estuvo cerrado Hasta que a finales De los 90 Una cadena De comidas rápidas Lo abrió Hasta hoy Nunca más Se volvieron A correr rumores De maldiciones Pero si otros Varias veces Llevaba a mis hijos A ese lugar Para que comiesen Una hamburguesa Y de paso Les contaba anécdotas De cuando con su bisabuela Íbamos al cine En ese sitio Los chicos Los que trabajaban En el lugar Ya nos conocían Y sabían Que pedíamos De memoria Un raro mediodía En el que El local Estaba semi vacío Una de las chicas Que trabajaban allí Natalia Se me acercó Y me reconoció Por mis publicaciones Sobre investigaciones Paranormales Traía dos conos De los que venden ahí Se los dio A los chicos De regalo Y me preguntó Si podíamos charlar Un poco apartados Acepté La vi muy cordial Pero nerviosa Me preguntó Si cabía la posibilidad De hacer alguna Investigación del lugar Porque según ella Estaban pasando Cosas raras En el local Le pedí Que me diera Más detalles Pero rápido Porque quería Estar con los niños Que podía pasar Más tarde U otro día Para saber más Al respecto Me dijo Que allí Se escuchaban ruidos Y pasaban cosas Que no tenían Explicación racional Que sí Podía pasar Al otro día A la misma hora Porque otros compañeros Podían contarme más Sobre este tema Le dije que lo intentaría Aunque pensaba Dejarlo de lado Pero a las apuradas Me contó Que esto venía ocurriendo Desde la época Del cine Queen No sé si fue La nostalgia De las películas Con mi abuela O el instinto profesional Pero decidí Que pasaría Al otro día Y así lo hice Natalia Y otros dos muchachos Cristian y Lucas Me esperaban Fuimos al piso De arriba Siempre más vacío Que abajo Y nos sentamos En una de las mesas Me contaron Que casi todas las noches A la hora del cierre Los empleados A los que les tocaba El turno Se estaban volviendo Locos Las puertas del lugar Se abrían Y cerraban solas Planchas y freidoras Se encendían Y las sillas Se corrían de lugar Ya casi nadie Quería tomar ese turno Y los vigiladores Privados nocturnos No duraban más de un mes Por los mismos motivos Que ahora ellos Me estaban relatando Pregunté Si no podía hacer Acaso una broma Ya que con hilos Y sistemas Bastante baratos Se podían hacer Trucos muy realistas Pero Lucas Lo rechazó Al instante Me contó Que una noche Él Fue testigo De algo Demasiado Perturbador Él estaba Haciendo el arqueo De la recaudación Del día Y solo quedaba El vigilador Que estaba sentado En una mesa Frente al mostrador Entonces Comenzaron a escucharse Pasos y risas De un niño En el piso De arriba Sobre todo En la pasarela De metal De la planta alta Que aún estaba Desde la época Del cine Y servía Para que los antiguos Trabajadores Colgaran Algunos asfiches Saltos en la pared Vidriada Que daba al frente A ambos pensaron Que quizás Algún chico Se había quedado Encerrado O con ganas De embromar Así que subieron Para no encontrar A nadie allí Cuando bajaron La freidora Estaba con las llamas Al máximo Se había derramado Algo de aceite Al piso Y él Casi más Se cae Adentro del aceite Hirviendo Cristian Luego de que Lucas terminó Tomó la palabra Me dijo que Él Había visto A un niño Un lunes También a la hora Del cierre Él estaba limpiando En el piso De arriba Lo habían mandado A pasarle el trapo A la pasarela De metal Porque en unos días Caería una inspección De la empresa Que había dado A la franquicia Y había que tener Todo lo mejor posible Para evitar quejas Varias luces Habían sido apagadas Y en pleno trabajo En la penumbra Escuchó pisadas Cortitas detrás suyo Y una sonrisa pícara Se dio vuelta Y vio a un niño Con el pelo castaño Raya al costado Y como si usara Gomina Las ropas Eran setentosas Y el rostro Era tan pálido Como un copo De nieve Las ojeras Eran bien oscuras Y grandes Y eso le sumaba Más tristeza Al rostro El niño Se le quedó mirando Un par de segundos Para después Abrir la boca De forma inhumana Y lanzar un chillido Agudo y fuerte Él se tapó Los oídos Y cerró los ojos Cuando los abrió El niño ya no estaba Pero Lucas Que estaba haciendo El arqueo En la planta baja Subió a las corridas Con el vigilador Lucas le pidió Que no le contara A nadie Y el vigilador Entre asustado Y aliviado Decía a los gritos Que al fin Alguien lo había visto A Carlitos El vigilador Les dijo Que era el pibe Que veía Todas las noches Cuando hacía Las recorridas Que en una ocasión Le preguntó Cómo se llamaba Y le respondió Que su nombre Era Carlos Que tenía 10 años Y quería volver Con su mamá Yo no sabía Si creer en esto O pensar que era Era una broma Muy enamorada Los tres empleados Me convencieron Para que fuese Una noche A la hora de cierre Y me quedase Hasta el amanecer Con el vigilador Les pedí una semana Para pensarlo Y de aceptar Poder hacer Los arreglos Pertinentes Yendo a casa Decidí que lo haría Que como mucho Me cobraba Unas hamburguesas Gratis y listo A mi esposa Fue duro convencerla Pero el lunes siguiente Fui a quedarme En el lugar Cristian no estaba Me recibieron Natalia y Lucas Me dijeron Que Cristian Estaba en el hospital Con quemaduras De segundo grado En el rostro Pregunté Cómo había sucedido Oficialmente Unas papas Tenían agua de más Y le saltó Aceita en la cara Extra oficialmente Carlitos otra vez Había encendido La freidora Y dejado aceite En el piso Cuando Cristian Fue a apagarla Un poco resbaló Y otro poco Fue empujado Probablemente Cristian Perdería parte De la visión Del ojo derecho Pero las marcas Del rostro Serían para siempre Durante la semana Por recomendación De un sacerdote De un credo extraño Hicieron un exorcismo Que solo sirvió Para que Carlitos Se enojara más Y Cristian Fuera su víctima Antes hice Mi investigación previa En aquel 1973 En una de las emisiones De El exorcista Una madre poco prudente Llegó a su hijo De 10 años A ver la película Que en su momento Causó un verdadero pánico En muchos espectadores Ese fue el caso De Carlitos No le había sido detectada Una afección coronaria Y en una de las escenas El pobre niño Sufrió un paro cardíaco Murió de miedo Literalmente La madre Quedó devastada Naturalmente Por lo que se supo Ella visitó A una bruja Para poder maldecir A aquel lugar Donde su hijo Había fallecido En la sala Del proyector Encontraron Símbolos Y velas Propias De un ritual Satánico Esta Habría sido entonces La causa por el cual El cine fue de los primeros A encerrar Y convertirse En otros rubros Sin éxito Por uno de los arquitectos Que remodeló el lugar Para que se convirtiese En el local De comida rápida Supe que habían llevado Varias veces Al párroco de la zona Para que exorcizara El lugar Aunque con éxito Solo en lo comercial Pasé la noche allí Me aburrí casi toda la madrugada Pero antes del amanecer De ese lunes de invierno Ocurrió algo aterrador Estábamos charlando Con el vigilador Cuando le pedí Que me esperara Para ir al baño En el piso de arriba En la pared opuesta A la de la pasarela metálica Cuando salí del baño En penumbras Me pareció ver algo Blancuzco en la pasarela Que se me acercaba rápido Pregunté quién andaba ahí Pero no tuve respuesta Escuché los pasos ágiles Del vigilador Y lo siguiente que recuerdo Es estar en una ambulancia Camino al hospital Supe por una visita Del vigilador al hospital Que cuando subió a ver Por qué yo había pegado Ese grito Mi rostro se había vuelto blanco Tenía ojeras oscuras Y con la mandíbula Anormalmente abierta Gritaba Quiero volver con mi mamá Quiero volver con mi mamá Para luego caer al piso Y convulsionar A dos camas de la mía Estaba internado Cristian Había perdido la visión De su ojo derecho Y las marcas de quemaduras Eran horribles Yo tardé unas semanas En lograr el alta Todos los parámetros Me daban mal Cuando siempre fui Un hombre saludable Y ahora les cuento Algo más perturbador Porque hay algo más Cuando relaté esta historia A mi esposa Estalló en llanto Durante una semana Estuvo completamente deprimida Sin mediar palabra conmigo Cuando por fin se decidió Me contó Me confesó Que apenas nos habíamos conocido Ella había estado embarazada de mí Que se quitó a nuestro hijo Sin decirme nada Interrumpió el embarazo Embarazo de un varón Al que íbamos a llamar Carlos Carlitos Como el niño del cine Y como mi papá Coincidencias No lo creo Esta historia es real Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Hola, buenas noches Paranormal Soy Verónica de Rafael Calzada Estoy acá con mi marido Hace dos años atrás Nos fuimos con mi marido A la ciudad de La Plata Fueron a la pelota Atrás de la cancha de estudiantes Mi marido se tomó un descanso Estaba por observar unos mates Él se rescuesta en el pasto Y pone la pelota Atrás de su cabeza Vio pasar un ángel Que aleteó dos veces Estaba nublado En ese momento Y él vio pasar un ángel Rápido Y como que lo miró Él quedó Medio sorprendido Yo lo quedé mirando Porque estaba pálido Y le pregunté Y me dijo Si yo no había visto Lo que él vio Y es una historia Que nos quedó impactados Porque la verdad Que los ángeles sí existen Muy bueno el programa Muchos saludos Y sigan así Con más relatos Muy muy bueno el programa Saludos Gracias Saludos para todos ustedes Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche La noche pop especial paranormal Bienvenidos a los que se suman Estamos en www.radiopop.fm Ahí nos escuchan en vivo www.radiopop.fm Héctor buenas noches Soy Leandro de Lomas Soy remisero Te escucho todas las noches Mi historia es la siguiente Yo trabajaba en la funeraria De mi tío Y lo que nos pasó Es que de pronto Se vio por la cámara Una sombra blanca Y de repente La hilera de cajones Se cayeron Pero no de forma común Con un envión Como con bronca En la cajonera No había ningún tipo De corriente de aire Es un lugar cerrado Sin ventanas Nunca supimos Qué pasó Héctor Mi historia es esta Yo trabajaba en una casa Donde limpiaba Era una casa antigua En una de las habitaciones Donde había muebles antiguos Mesas y cosas de época Comienzo a limpiar Todo se puso frío Pero no le di importancia Cuando comencé a limpiar El piano negro y viejo Tomé la escalera Subí para sacudir un mueble Y algo me empujó Me intenté acomodar Caí de pie al suelo Mirando a mi alrededor Desconcertada Con miedo salí de ahí Me di vuelta Y salió una señora de negro Con vestido de puntillas Me la quedé mirando Vi como traspasó La pared de la pieza Le comenté a la patrona Y mostró una foto Me preguntó si era ella Era la dueña del piano Seguía en la casa Desde ese día Le pedía permiso Para limpiar la habitación Y nunca más Sentí nada Ni me agredió Sí escuché ruidos Sí perfume de flores Pero nunca nada más Tan tremendo Héctor Quiero contar mi historia Soy Liliana Año 81 En la calle Gallardo Bajo un árbol Se me apareció Un hombre con alas Estaba como dormido Yo le preguntaba Qué pasaba Les juro que parecía Que volaba Hoy en día Sé que era una gárgola Porque estaba cerca De Luján Y allí vuelan Tengo una más El sábado a la noche Estaba en una reunión A eso de las 5 am Se me ocurre ver al cielo Y vi una especie de nave No era muy alta Es fumada Se la veía con tres luces Muy tenues Se movía bastante rápido Hasta que la perdí de vista Mis amigos Excepto uno Que vio lo que yo vi Piensa que fue un satélite Sin embargo Para mí no Para mí era un ovni Soy Cristian En vivo Quien habla por teléfono Buenas noches Hola, qué tal Buenas noches Omar te habla De Villa Sarmiento Hola Omar Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo estás? Bueno Esto es Ocurrió El viernes 8 O 9 de agosto De este corriente año Íbamos con mi novia Hacia Villa Gesell A la altura De pasando La entrada a Pinamar Se nos cruza Una persona corriendo No había casi nadie En la ruta Alrededor de las 20 15 aproximadamente Una persona muy atlética Toda de negro Se nos cruza delante del auto A un promedio De 100 kilómetros por hora Más o menos Medio que maldecimos los dos Porque se había cruzado En la ruta Cuando miramos a la derecha No había nadie Había desaparecido Bueno Eso pasó Toda una anécdota Nos quedamos fríos los dos Con piel de gallina Por lo que habíamos visto Y lo habíamos visto los dos Bueno Eso fue un viernes El sábado Estando en Villa Gesell Vamos Al centro A hacer unas compras Pasamos por el Bueno Por el boliche Que ya todos Conocen De que ocurrió Lo de este chico A mano de los patobas De Zárate No recuerdo el nombre Bueno Estuvimos ahí En un pequeño monumento Lo que le hicieron Volvemos al departamento El departamento Está a una cuadra De la playa En el departamento Que paramos siempre Que es de un amigo Y nos habíamos olvidado De ir al supermercado Entonces le digo Bueno Vamos ahora Antes de que guardemos el auto Voy a dar marcha atrás Y a diez metros míos atrás Hay un bosque Que está ahí en Villa Gesell Que había una nena Con campera rosa Parada detrás del auto Entonces me doy vuelta Y la nena no estaba Bueno Le comento a ella Nos vamos al supermercado Que está a la vuelta Dando toda la vuelta a Manzana Y le digo Ahora cuando llegamos Yo tengo dos cámaras en el auto Una adelante Y otra en la parte trasera Que van filmando Todo el recorrido Le digo Ahora cuando vuelvo Saco la cámara Y vamos a verlo Lamentablemente la de adelante Cuando íbamos hacia Gesell Se había quedado sin batería No la tenía conectada Y no pude filmar lo que ocurrió Bueno Cuando volvemos Saco la La memoria de la cámara La pongo en la computadora La nena no estaba Pero había dos No sé cómo decirle Figura, fantasma De blanco Que van corriendo Así alrededor del auto Y se van Hacia el lado del bosque Lo tengo Guardado el video Después me lo pasás al Whatsapp Che, te mando un abrazo Dale, otro grande Gracias Cuidate, sigan así Gracias, loco Che, preparemos todo Le digo a Mauro Campagnolo Preparate algo No sé si querés poner una canción Adelantate la tanda Ya está el maestro Laseras Lo terminamos de enlazar Y se viene un bloquecito largo De preguntas y respuestas Con el parapsicólogo Antonio Lacera Que es el número uno Manden sus preguntas Al 11 27 84 1073 Hay más sorpresas Hay más historias Y la historia central Estreno La que escuchaste antes Fue retro Fue un bonus track de jueves Ahora se viene La historia estreno Quédense con nosotros Ya volvemos Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Hola Héctor Buenas noches Escuchando ayer A la gente Que había comentado Sobre el perro Que se había desaparecido Cruzando la calle Te quería contar La historia Del perro blanco Tengo un compañero Del trabajo Que siempre cuenta Que llegando a su domicilio A la madrugada Del trabajo Se le aparece Un siberiano blanco Unos 200 metros antes Y lo acompaña Hasta la casa de él Y bueno Después el perro Así se desaparece Entonces Le cuento a su abuela Sobre este perro Y la abuela le dice Que es un ángel Que lo acompaña Hasta el domicilio Para que él llegue bien Lo que yo mucho No le creía Después Un mes más tarde Yo bajando Una terminal de micro Cerca de mi casa Tengo unas 12 cuadras Más o menos Y a mitad de camino Aparece un perro blanco No un siberiano Pero Un perro muy grande Todo blanco Yo los perros Realmente a la madrugada Los conozco Entonces Los llamo Los quiero tocar Le quiero dar alimento Y bueno El perro totalmente indiferente A lo que yo Miro así de costado Y me aparece Totalmente Eso depresivo Yo frenaba El perro frenaba Yo avanzaba El perro avanzaba A lo que Bueno le digo Me siento Me siento más acompañado Y bueno Llegando unas horas Antes de mi casa Yo lo venía Digamos Relojeando Por el rabillo Del ojo Y en un momento El perro desaparece Entonces Detengo la marcha Miro para todos lados Lo llamo Le silbo Y nada El perro había desaparecido En dos segundos Así que bueno Me quedó Esa sensación De haber sido acompañado O que me iba a pasar algo Es mi aporte Y bueno Que tenga buenas noches Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola buenas noches Gente de paranormal Un saludo Les habla Alain Esto lo que les quiero contar Ocurrió en la ciudad De Santa Marta Colombia Hace ya unos años Yo había tomado un taxi Íbamos pasando por una calle En la cual se nos atraviesa Una chica Y esta chica viene Y en la medida Que nos vamos acercando El taxi Disminuye la velocidad Para darle tiempo A que la chica pase Para sorpresa nuestra En la medida Que nos va acercando Nos damos cuenta Que la chica caminaba En un mismo lugar La terminamos atravesando En la medida Que vamos a atravesarnos Nos damos cuenta Que era solo Si bien tenía El color de la piel Y demás Pero era algo intangible La terminamos atravesando Por el medio Sin entender Nos quedamos Mudos Luego de haber estado Dialogando Nos quedamos Mudos Enmudecidos No sabíamos No sabíamos Que decir Hasta que Pasamos Habremos pasado Seis cuadras Y yo le digo Y yo le digo Al conductor ¿Usted vio eso? Lo que pasó Y él me mira Con una cara De sorprendido Y dice ¿Vos te referís A la chica? Sí Pensé que eran ideas mías Que era una Como una Como algo Que era una ilusión Me dice Y le digo No, sí La vimos Y la atravesamos Era un fantasma Piel de gallina Transpirando Era indescriptible Ese momento No saben Lo fuerte que fue Nunca 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 Me había pasado Y bueno Llegué a mi casa Escandalosamente Hablando De lo que había ocurrido Y en mi casa No lo podían creer La verdad que Bueno Estas cosas Pareciera mentira Pero son cosas Que pasan En un mundo aparte Les mando un saludo Y buenas noches Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Buenas noches Cuento mi historia Paranormal Eh Un poco extraño Un poquito extraño Siempre se escuchaban Ruidos en la casa De mi expareja Y ellos jorobaban Con que existía Un duende En esa casa Que vivía En la higuera Yo realmente No lo creía Nunca lo creí Pero Había un ritual De que para pedir Que si se te pierde algo Porque son jodones Los duendes Hay que dar vuelta Un plato Y pedirle Duende Por ejemplo La llave Había perdido la llave Y no la encontrábamos Y para mí la llave Estaba en la mesita De luz La busqué 50 veces Nada, nada Dimos vuelta El plato Por favor Duende Devolverme la llave Habrán pasado Dos minutos Abrimos el cajón De nuevo Y la llave Y la llave Estaba ahí Apareció la llave Eso Una Después Otra noche A las 3 de la mañana Yo estaba medio dormido Me despierto Y veo pasar A un nenito Con una peluquita Como esas victorianas Así De rulito Rubia Con una bandeja Que parecía de plata Cuatro copas Y lo veo pasar Delante de la cama Así Medio traslúcido Pasa Pasa Y atraviesa la pared Ahí quedé Alucinado Desde ese día Creo que existen Los duendes Y otra vuelta Pasó también Que yo estaba buscando Viste Un recipiente No digo la marca Para que no te la cobren Pero le faltaba la tapa Y el recipiente no estaba En la alacena Busco, busco No está No está Le decía yo a mi pareja No está No está Fue el duende Fue el duende No puede ser que sea el duende Doy vuelta otra vez El plato Lo voy a creer Esta vez si lo creo Abro la alacena Pum Se me cae en la frente El recipiente Con la tapa Pum En el medio de la frente Si esto no es paranormal No sé Yo soy Borja De Itusengo Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias por sus historias Gracias por estar con nosotros Hoy es jueves Hasta las 12 de la noche Historias de terror real En Twitter usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Estamos en vivo Y hoy una vez más En formato bonus track Vuelve él Que es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Conferencista Hoy vuelve a responder Preguntas El consultorio en vivo En esta noche de jueves 30 de septiembre Se va septiembre Y llega él El maestro Antonio Laceras Antonio Estás ahí Buen jueves Aquí estoy Buen jueves Buen último día De septiembre Sí señor Estamos Más que ahora Diría a minutos A minutos De comenzar El primer día de octubre 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 es especial ¿No? También Sí 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 En lo que trabajamos En el campo esotérico Espiritual Y que tenemos en cuenta Los ciclos naturales Tanto de la tierra Como del cosmos La situación es esta Septiembre Es el mes Del En el hemisferio sur Del equinoccio De primavera O sea Es cuando La naturaleza Y los humanos Debiramos hacer lo mismo Juntamos la mayor cantidad De energía vital Y positiva Para ahora A partir del primero de octubre Comenzar A fructificar A florecer Que en términos humanos Significa Concreción de nuevas realizaciones Concreción de deseos positivos De vida Disolución De cuestiones Negativas Desarmonizantes Estamos a minutos De comenzar el mes En el que tenemos Tenemos que tomar Las grandes decisiones Las rectificaciones Que haya que hacer En la vida Cada uno Individualmente Para Poder Hacer ese sendero Que te lleva Primero La vida en armonía Y junto con eso Algo tan importante Que es concretar Deseos positivos De vida Y como alguien Ya nos debe Estar diciendo Bueno Y alguna técnica Alguna fórmula Muy simple Cada mañana Cuando se despierte Va a descubrir Que tiene 95% De temas Urgentes Y 5% De temas Importantes Empieza Empieza Abocándose A los temas Importantes Que los urgentes En general Se disuelven Solos Antonio A meterse En tu página web Mi página web Es www.antonio Laceras.com En antonio Laceras.com Van a encontrar Información Sobre las investigaciones Que vengo realizando Los viajes Que hice a Egipto A la isla de Pascua Los distintos sitios De investigación Que hemos realizado Los libros Que tenemos Y que están a la venta Los cursos disponibles Todo eso En antonio Laceras.com En instagram Me pueden seguir En instagram Figuro como A las eras 1 A las eras Con el número 1 Al final A las eras 1 En twitter Arroba Laceras Antonio Laceras Antonio Para los que necesiten Información Sobre los cursos Que estamos dando Que vamos a dar Ahora en octubre Precisamente Los que necesiten Una consulta personal Conmigo Este curso De interpretación De los sueños En cuatro clases Que vamos a hacer En octubre A los que les interese Eso Mándenme un mensaje A mi whatsapp Que es 11 49 49 28 28 50 11 49 49 28 50 Antonio Laceras Abrimos el consultorio Antonio Por supuesto Bueno Bueno Muchas preguntas Adelante ¿Qué tal? Buenas noches Un oyente De años Te quería consultar Al siguiente Yo tenía una casa En Granbur Mi padre vivía ahí Y decían que andaba Meio calabreando Con alguien Una persona Femenina Y vivía con mi vieja Y mi vieja andaba Pirateando Entonces Yo lo que quería saber Es esto ¿Por qué puede ser Que se causen fenómenos En el domicilio Por una persona Y lo perciban Los demás Él estaba también ahí Pero no entendía Qué es lo que pasaba Porque decía ¿Cómo puede ser Que me esté pasando esto? Y veía cosas Pero lo que sentíamos También éramos nosotros Éramos parte de la familia Y no teníamos nada que ver Escuchamos que una vez A la noche Estábamos Una malaria de plata Económicamente Y fue como un estruendo Que chocó como una bola Grande en la casa Que cimbró todo Vibró todo Era de material Parecía como un estruendo Salimos a ver Y no había nada O que por ejemplo Teníamos techo de material Y se llovió la puerta Pero como que Cayeran millones de piedras Salimos afuera Y no había nada Después Otra noche También Dice que vio Un duende En el patio Una noche de luna de frío A la madrugada Tipo 11 12 Y tampoco No vimos nada Y otra noche También Fue que Allí arriba del techo Guardábamos madera Descofrado Y se sintió Como que parecía Que hubo un boliche bailable También salimos a ver Y nada Es la respuesta Que nunca pude Entender Dale Buenas noches Y gracias por la radio Bueno Antonio Me estoy sonriendo Me estoy sonriendo Porque La pregunta Que yo me hago Para empezar Es que ¿Qué relación hay? Pues Fíjate Y los oyentes Claro ¿Por qué asocia Que el padre Estaba saliendo Con una dama Lo que sea Él dice Estaba calaveriando ¿Por qué asocia Eso Con los fenómenos Paranormales Que ocurrieron Yo lo que creo A ver Ya es interpretación Mía Le digo a los oyentes Tengo caso Que después Rectifique O ratifique Entiendo Que esta relación Extra matrimonial Pudo haber tenido Que ver En función De esto De personas O un amante Que haya hecho Un trabajo ¿No? En contra De la familia O del matrimonio Por ahí Lo entendí yo Claro Claro De hecho Puede ser Que sea Lo que nos está Consultando Pero No deja De llamarme La atención ¿Por qué asocia La conducta Así Un poco divertida Del padre Con la aparición De fenómenos Paranormales Que en realidad Hecha esta aclaración Que en realidad Lo que él describe Son cosas Que suelen Ocurrir En Puede ser En una casa Puede ser En una región Puede ser Un sector De un lugar Determinado Y en general Tiene que ver Con Cosas que hay En el lugar O que hubo Y que entonces Se desarrolla Este tipo De fenomenología Aquí Lo que él Está describiendo Dejando de lado Las apariciones Que eso es Algo que Ya lo hemos dicho Acá Le puede ocurrir A cualquier persona Con alguna sensibilidad Puede captar La presencia De un fantasma De un duende Gnomos Elfos Ajas Todo eso existe Todo eso Que viene Desde la más Remota Antigüedad Manifestándose Existe Que nosotros Hagamos una ciudad Donde viven 6 millones De habitantes No quita Que todas Esas Entidades Se manifiesten Quizás Con menos frecuencia Pero se manifiestan Ahora lo otro Que él dice Los ruidos Los sonidos Todo eso Es bien Parapsicológico Producido Por la misma Gente Que está viviendo En el lugar Por alguna razón Que no No podemos Determinar Aquí con Con estos datos Solamente Pero eso es De índole Parapsicológico Ahí no se ve Nada que tenga Que ver Con Hicieron un trabajo Una brujería Bien Primera pregunta Primera respuesta Adelante Hola Buenas noches Tengo una pregunta Para el maestro Antonio Laceras Mi papá falleció Hace Aproximadamente 24 años Yo quisiera saber O sea Sé que está en otro plano ¿No? ¿Cómo es el tiempo En ese plano? O sea Si yo quisiera Contactar con él Después de haber pasado 24 años ¿Se puede contactar? ¿El espíritu Puede volver? ¿Puede manifestarse? Esa es mi pregunta Que siempre digo ¿Cómo es el tiempo En lo que sería El plano astral? Saludos Muy buena la radio Bueno Antonio Muy buena pregunta Porque nos permite Nos permite Volviendo al filósofo Platón 2500 años atrás Los diálogos que han quedado de Platón Donde él habla Y describe la misma situación Que yo he tomado Como lo que realmente sucede Cuando nosotros estamos atados al cuerpo La traducción del griego En Platón Es fardo de carne Fardo de carne Cuando estamos atrapados al cuerpo Ahí existe el tiempo El tiempo es producto de la materia De lo material El universo entero El universo entero transcurre en el tiempo Está en el tiempo Porque es material Ahora Cuando nosotros perdemos la materialidad Por eso decimos Cuando la persona desencarna Lo que continúa Lo que realmente vive Lo que es inmortal No tiene concepto No tiene concepto de tiempo Tiene concepto de eternidad Es eterno Entonces no hay Transcurso del tiempo Hecha esta aclaración A la otra pregunta Que nos hacía El otro comentario Es Hayan pasado 24 años O 200 años De que el Padre desencarnó Eso son conceptos nuestros Humanos A los efectos Del alma inmortal Está en un tránsito De eternidad No hay ayer No hay mañana Hay un eterno presente Como está en un estadio superior Desde ese estadio superior El desencarnado Puede manifestarse En este estadio inferior Puede hacerlo Como de hecho acá En muchas consultas Que nos hicieron Lo hemos explicado Lo que no se puede Es al revés Lo que yo no puedo Es decir A ver ¿Cómo hago yo Para poder llegar A ese nivel superior Y contactarme Con el desencarnado? Esto es imposible Porque yo estoy Como humano Encarnado En un nivel Inferior Si el El espíritu El desencarnado Viene a este nivel Y quiere manifestarse A través de un hecho De fantasmogénesis A través de una transmisión A nuestro pensamiento O aparecer en un sueño Bueno Él lo puede hacer Pero nosotros Nosotros no podemos ir a él Lo que nosotros podemos Es estar abiertos Dejar fluir No interferir Si llegan esas señales Estar abiertos Para recibirlas Para recibirlas E interpretarlas Preguntas en el 11 27 84 1073 Consultorio al aire Bueno Mi pregunta Para el psicólogo Sería Yo cuando tenía 4 años Un día estaba acostada En mi cama De repente En la oscuridad Se me apareció Una figura Que se presenta Y me dice Hola Soy el diablo Bueno En ese momento Me asusté mucho Cada tanto me pasa Que yo sueño Y siempre sueño Con la misma persona Que no sé quién es No la conozco Y siempre tiene Como ante ojos negros No le puedo ver los ojos Y me dice Hola Vos sabés quién soy Y siempre se me aparece En momentos En el sueño Antonio Bueno Este es interesante Ya lo decían Los antiguos Que cuando se producen Estas manifestaciones Como en este caso De alguien que dice Hola Soy el diablo Bueno En realidad Quédense tranquilos No es el diablo Pero es una clara Demostración De que alguien Que no quiere El bien de esa persona Lo está Como se dice En la sabiduría folclórica Trabajando Para alterarlo Para ponerlo nervioso Para hacerle creer Justamente Que el diablo Se está manifestando Y que lo va a alterar O que le va a hacer Algún daño Algún mal Ahí sí Esa es una buena Señal De que la persona Está siendo afectada Por alguna fuerza negativa Desarmonizante No creada por los demonios Sino por gente Que hace magia negra Hechicería Brujería Así que eso Hay que disolverlo Es lo que siempre llamamos La armonización Sacar La energía negativa Desarmonizante Armonizar a la persona Para que no vuelva A tener más Esas manifestaciones Está Antonio Laceras Hoy es jueves Y estamos en vivo Numeral de 2024 Pop Radio Si quieren preguntar por Twitter Numeral de 2024 Pop Radio Si quieren ser parte del programa Con una pregunta Numeral de 2024 Pop Radio Adelante Buenas noches Víctor Mi nombre es Gastón Tengo una consulta Para el doctor Quería saber Porque hace unos par de meses Como 6, 7 meses Vengo soñando A mi tío Que falleció hace 2 años Y yo no pude ir a su velorio Que es un tío Muy allegado a mi Falleció Él vive en Misiones Yo vivo acá en Buenos Aires Quería saber Porque me aparece En el mes 3 veces al mes Los sueños Y me dice Que él está bien Que no me preocupe Y que disfrute mi vida Yo quería saber Qué significaba Que capaz que es el mensaje Que yo lo tomo Como que él Quiere que yo lo vaya a ver A despedirme Porque yo nunca Me pude despedir de él Quería saber Si es eso O que mi tío dice Que yo no me preocupe por él Que él está bien Y que siga viviendo mi vida Bueno Esta pregunta Capaz representa Un montón de gente Que vive situaciones similares ¿No? Por supuesto Y concretamente Ahí el desencarnado Se está manifestando A través del sueño Precisamente Para decirle al soñante Que por favor Se quede tranquilo Que él está bien Porque el soñante Lo explica Gastón El oyente Nos dijo recién Que él todavía Tiene una angustia Por no haber podido estar En el momento Del fallecimiento Bueno El mensaje concreto Que a Gastón Le está dejando El desencarnado A través de sueños Que es una de las maneras Más habituales En que los desencarnados Se manifiestan En nosotros Es por favor Dejá de hacerte problema Yo estoy bien Está todo bárbaro Hacé tu vida Disfrutá Es un mensaje Es un mensaje maravilloso Que tiene que ver Con lo que siempre Les digo Cuando los desencarnados Se manifiestan En este plano Siempre es para ayudarnos Siempre es para impulsarnos A ir hacia adelante Para darnos datos Para resolver algún problema Y acá se lo está resolviendo Gastón Por favor Gastón Basta De estar angustiado Y de seguir dando vueltas Con que no pudiste Lo que ya no se puede volver Ahora disfruta Por esto es lo que dijo el oyente Estamos en vivo Más preguntas Hola Soy Cristian Desde Trevely En Chubut A mí me pasa Hablo de las 3 de la mañana Esto es para el doctor Laceras 3 de la mañana Me despierto Muchas noches Con temblores Temblando 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 Como si estuviera helado Y está la calefacción Al máximo Estoy con Un pulóver Un buzo Y tapado está la cabeza Y no paro de temblar Rezo el rosario Y empezo a rezar el rosario Y algo bloqueo O algo freno Porque Se me pasan los temblores Me puedo dormir Si no lo hago Me quedo despierto Desvelado Y bueno Todo esto empezó Desde que nos vinimos A vivir al sur Con mi familia Se nos empezó a trabar todo No nos daban la casa Que nos tenían que dar No me daban necesariamente Los papeles del trabajo Todo me fue mal Problemas con todo el mundo Y cuando en Buenos Aires Cuando estaba allá Nunca teníamos ningún problema Problemas personales Problemas de pareja Un caos La economía Un desastre Se te derrumbaba todo Todo se te trababa Es terrible Y después se pierde agua Por todos lados de la casa Tenemos una pared Que pierde agua Y no sabemos De dónde viene el agua Revisamos todo Aparentemente es un caño Pero salen cataratas Y en el caño Hay un goteito chiquito Y se inunda todo Y por momentos para Y no sale nada Y de golpe Cuando rezo el rosario Mucho, muy seguido Como que todo se frena Y me empiezan A acomodar las cosas Pero sí Tres y media de la mañana Temblores Escalofríos No puedo parar de temblar No puedo parar de temblar Yo pienso que es por mi diabetes Soy insulino dependiente Yo soy médico Y sé Donde Lo que me pasa Pero Es terrible Es temblores Y una sensación como de angustia A veces no me puedo dormir Dice Dice Esto es así Sea a través de una magia negra Una brujería Tres y su familia ¿Cómo estás? Mi nombre es Nadia Bueno, les cuento Lo que me pasa a mí A veces Que sueño Las cosas antes que sucedan Por ejemplo Una de las cosas que me pasó Y me quedó muy grabada Es que en el año 2019 Estaba embarazada de mi primer bebé Y Y un día Sueño Que Todo esto era un embarazo reciente Que Que tenía yo al bebé Que tenía así como de la nada Que me iba a internar Tenía al bebé Nacía Y no tenía ropa al bebé No tenía ropa Entonces yo me Salgo del hospital Con el bebé aupa Todo tapado así Y me cruzo enfrente Que había una retacería Compro un pedazo de tela Un pedacito de frazada Y lo tapo al bebé Bueno, en eso iba Yo me iba Me había venido a buscar En ese Mi marido Nos íbamos para la casa de él Y yo iba a mostrar al bebé Porque Porque lo Para que lo conozcan Recién salida del hospital Y cuando Les voy a mostrar así al bebé No estaba más Yo estaba con la frazada Y no estaba más Entonces le digo No, no esperen que se me cayó Espérenme Que se me cayó Entonces Como que yo Empiezo a ver muy abajo Y lo encuentro Muy chiquitito Muy, pero muy chiquitito Entonces lo levanto Y dije Ay no, me voy a mi casa Porque va a tener frío Lo voy a cambiar Y bueno Y me voy, ¿no? Después ahí me despierto Angustiada Me quedé pensando en eso Bueno, pasó Tres semanas después Yo seguía con el embarazo Bien Todo bien Y una noche Empiezo con pérdidas Empiezo con pérdidas Y resulta que El bebé se había detenido Hacía ya tres semanas Mi embarazo se había detenido Y Y bueno Y perdí el bebé Bueno, esa es Una de mis historias Espero que tengan Buenas noches Hasta luego Bueno Esta historia La ponemos al aire con vos Porque Entiendo que a mucha gente También le debe haber pasado Algo similar Antonio Claro Aquí Hay que tener en cuenta Dos cosas Justamente Por eso es tan importante Conocer Cómo se hace La interpretación De los sueños En principio La oyente Dice Bueno A través del sueño Descubro cosas del futuro Eso sería El fenómeno Parapsicológico Extrasensorial Precognitivo A través de la precognición Podemos conocer Hechos y cosas Que todavía no sucedieron Que van a suceder En un futuro Como le pasó A algunas de las familias Que hasta habían sacado Boleto En el barco Titanic Que se hundió En su viaje inaugural Y porque La familia Uno tuvo el sueño De que el barco se hundía Que chocaba Contra una montaña blanca Etcétera La familia dijo Esto es grave Perdemos el pasaje Perdemos la plata Pero no viajamos Salvaron la vida Ese es un ejemplo Típico De sueño Precognitivo Que está dentro De la clasificación De los sueños Pero aquí Lo que la oyente Nos habla Es lo que Carl Gustavium En su clasificación De los sueños Llamó Sueño anticipatorio En realidad Ella está soñando Algo Que ya estaba pasando En su cuerpo Y le llega Y le llega A la conciencia A través del sueño Un dato De lo que está sucediendo Claro Lo que le llega Es información Que Este Ya Ella sabía Quizá no A nivel consciente ¿Es así? Claro, claro A nivel inconsciente Por eso está bien Que vos digas Sabía La diferencia Entre conocer Y saber Es conocer Es lo que percibimos A través de los cinco sentidos Agarro un libro Me pongo a leer Conozco el tema Camino por la calle Veo un monumento Conozco el monumento Acá hablamos De un saber Algo que no pasó Por los cinco sentidos Sino que viene de adentro El psiquismo profundo De lo inconsciente Mi psiquismo profundo Mi psiquismo inconsciente Sabe Si yo estoy enfermo Si estoy incubando Una gripe Si se me está generando Una úlcera Sabe Claro Sabe Yo no tengo conocimiento Pero él sabe Y a través de un sueño Puede darme la información Uy soñé Algo raro De que Iba el médico Repentinamente Y el médico decía A la pucha Mire lo que usted tiene Y cuando alguien a mí Me cuenta Por ejemplo Un sueño de ese tipo Le digo Mire Haga lo concreto Vas al médico Claro Los sueños Nos dan información Lo que pasa Que muchas veces Por mecanismos Que en psicología Llamamos de represión Y de censura La persona se despierta Y no Yo no sueño No me acuerdo Ahí vamos bien No se acuerda Pero soñar Soñó Ahora cuando se acuerda Ese sueño Le está dando Algún dato Que no lo dude Que es útil Para usted O quizá Para sus seres queridos También puede ser Uno más En el consultorio Hola Buenas noches Héctor Y doctor Laceras Quería hacer una consulta Porque Me está pasando Hace un par de años Que tanto mi madre Como yo Nos sentimos mal Repentinamente Sin ninguna causa Y después Escucho En la radio Un informativo O algo Que hubo un sismo O hubo una Tormenta muy fuerte Y capaz que es un lado Completamente opuesto Muy lejano Acá nosotros vivimos En Capital Y quería saber Si eso tenía Alguna explicación Porque no Algo lógico Bueno Soy María De San Cristóbal Hace mucho Que te sigo Héctor Desde el 2016 Te seguí en Bebanda Y bueno Ahora También los sábados Y de lunes a viernes Hasta las 12 Muy bien Bueno Antonio María Nos está contando Algo que le pasa A mucha gente Es verdad Hay gente Que por razones Naturales Tiene una sensibilidad Tal Que si hay un terremoto Supongamos que vive Como María Acá en la ciudad De Buenos Aires Pero el terremoto Se produce En el mar De la China Lo sienten Lo captan Es una tormenta Un huracán Un huracán Que se da allá En el Caribe Y la persona vive En África del Sur Lo percibe Esto está Pero perfectamente Demostrado Hay personas Que tienen Esa sensibilidad Así como hay gente Que tiene Sensibilidad Para los aromas Bueno Otros tienen Sensibilidad Para la música Hay personas Como María Que tienen Sensibilidad Obviamente Esto está Vinculado A lo parapsicológico En este caso Para captar Para percibir Sería Entre los cinco sentidos En realidad Esa captar Por vía Parapsicológica Algo que está Sucediendo En lo geológico Un maremoto Un terremoto O en lo climático Un huracán Un tornado Grave Si Lo captan Por supuesto Vamos a abrir El último De esta noche De jueves Y continuaremos La semana que viene Con el consultorio De Antonio Laceras Uno más A ver Hago una pregunta Mi nombre es Claudio Soy remisero Y bueno Estoy en Capital Acá hay una Estación de servicio Escuchamos ruidos Y no solo yo Escucho ruidos Sino que Somos los placeros Y hasta personal policial Y no hay nada ¿A qué se debe eso? Que se muevan las cosas Se muevan los tachos De aceite Como que se caen Las cajas Y no hay nada ¿Antonio? Sí Claudio se comunicó Conmigo Hace un par de días A través de WhatsApp Y le estoy explicando Así que El caso Lo conozco muy bien Y yo le decía Justamente Primero Ni vayan a creer Que esto Son alucinaciones Por eso él dice Muy bien Hasta estaba la policía Se acercó Y comprobó Lo que estábamos hablando Vino otra gente Ahí a la estación De servicio Y también Un día Otro día Bueno Es evidente Que hay algo En el lugar Habrá que investigar El lugar Pero hay algo En el lugar Que provoca Estos hechos paranormales Seguramente Debe ser Algún tipo De energía Que está en el sitio Algo que está enterrado Y no lo saben Y provoca Estos hechos Que están paranormales Fuera de lo común Pero que Tenemos registro De ellos Desde lo más antiguo De la humanidad No hay que asustarse Sobre todo Voy a subrayar eso Yo comprendo Que llama la atención Que ruidos raros Tachos que se mueven Sin que alguien los toque Etcétera Yo comprendo Que llama la atención Uno se asusta Por lo raro Pero quédense tranquilos Porque no me va a pasar Ninguna desgracia Antonio Laceras Con nosotros en vivo En esta noche de jueves Como siempre Pueden seguir Mandando sus preguntas Al 11 27 84 1073 Al Whatsapp Paranormal O por Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Antonio ¿Cómo hacen para escribirte a vos? Para escribirme Bueno En Instagram Me encuentran Como Alaceras 1 Alaceras con el número 1 Al final En Instagram En Twitter Figuro como Arroba Laceras Antonio Laceras Antonio Y Los que necesiten Una consulta personal Conmigo O quieran averiguar Sobre los cursos Que estamos dando Este por ejemplo De interpretación De los sueños Que empezamos ahora En próximos días En octubre De cuatro clases Mándenme un mensaje Al Whatsapp Mi Whatsapp es 11 49 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Antonio Antonio Laceras En vivo Que tengas un super fin De semana Antonio Nos escuchamos El próximo martes Exactamente Y Tengamos un pleno Y provechoso Octubre Que ya está empezando Se viene en octubre Luminoso abrazo Para todos Luminoso abrazo Chau chau Antonio Laceras En vivo con nosotros En la noche de la pop Quédense por favor Esto recién empieza Estamos en vivo Hasta la medianoche Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la pop 101.5 Hoy No está solo La noche paranormal Hola Héctor Bueno no sé si esto Es paranormal Pero me pasaba En un tiempo Hace unos años Que yo sentía Mucho dolor a jazmines Y cuando pasaba eso Me iba a enterar De una muerte Me pasó mucho tiempo Que lo sentía Y sentía ese dolor Y a las horas O al otro día Me enteraba que alguien moría Y hace un tiempo Me pasó Y me enteré Que murió alguien también Y es raro Pero no sé si es paranormal Bueno les mando un abrazo Y haciendo el aguante siempre Héctor Rusi En la pop 101.5 Hace unos años En mi habitación A la noche Cuando iba a dormir Una señora Se sube arriba De mi cama Y siento como sus pies Presionan el colchón Cuando yo la veo Era una señora Adulta Muy mayor Con el pelo muy finito Blanco Y se va acercando Lentamente Hacia mi cara Yo no podía moverme Y se da vuelta En 180 grados La cabeza Y del otro lado O sea en la nuca Una calavera Salí espantado Corriendo de la habitación Impresionante Al otro día Yo no quería decir nada Me iban a mandar al manicomio Al otro día Estaba almorzando Con mi familia Y me dicen Lucas ¿Qué te pasa? Y bueno Les conté Les conté Lo que me había pasado Mi hermano deja Tira los cubiertos Y dice ¿Era así? ¿Así? ¿Y así la señora? Yo lo miro Y le digo Sí A mí también Me pasó lo mismo Dos noches atrás La misma señora Me vino a visitar Al mes ya no nos habíamos mudado Muchas cosas pasaban En esa casa Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 En Instagram Estamos en Arroba Pop Radio 101 5 Ya subimos el video De las niñas Que ven al fantasma Lo que vas a ver Es la reacción De estas chiquitas Es muy impresionante El video ya está En el Instagram De la Pop En Arroba Pop Radio 101 5 Arroba Pop Radio 101 5 Te metes en Instagram Dale un like Al video Coméntalo Por favor Etiqueta en los comentarios A tus amigos O amigas Fanáticas Del fenómeno Paranormal Para que también Lo vean Por favor Te pido También Compartilo En tus historias También está El video En mi Instagram Que es Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime Seguime en Instagram ¿Vale a pasarla a ustedes También? Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos La foto Te la bajas Del perfil Del Whatsapp Paranormal 11 27841073 ¿Quién habla en vivo Buenas noches? Hola Buenas noches ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Adrián De acá De Zona Oeste Hola Adrián Bienvenido Te escuchamos Bienvenido Bueno Mi historia Es más relacionada Con Tipo Los duendes En serio Sí Es una cosa Que yo La verdad Nunca lo creí Me parecía Medio Como fantasiosa La gente O Que capaz Que era Más niña Y bueno Y ocurrió Una situación Acá en mi barrio Que Era un día Que estaba así Todo nubulado Y Y nosotros Había neblina Todo Y dijimos Oh che Hay un juego En la plaza Que está bueno Vamos Vamos a jugar Aparte Neblina Está todo embarrado Y ya fue Nos embarramos Y Nada Salimos a mi casa Doblamos por la esquina Y El pibe Dice Bueno Vamos al 24 Vamos al 24 Y nos va contando Que él se fue al sur Y que Y que Después Cuando volvió Le dieron un libro Sobre duendes Y el John dijo Uh Que lástima Que No Que Que no lo leía antes Y nos empezó a contar De duendes No sé qué Fuimos a mi casa A dejar las cosas Salimos de nuevo Paré para la plaza Y en un lugar donde O sea Las veredas son como amplias Viste No hay árboles Muchos de De cada lado Y Y todo paredón Y Cae así Un ruido Un ruido de moneda Viste Y Y nada Los pibes Dijimos Che loco Dejemos todas las cosas De los bolsillos Porque vamos a hacer ese juego Que vamos a estar así Revolando Y Fuimos a dejar todo Volvemos de nuevo Vamos de nuevo Ahí para la Plaza Pim Cae una moneda de nuevo Y decimos Dale boludo Vas a hacerse los bolsillos Y uno Tenía un par de cosas Volvimos Por segunda Ya por segunda vez Y cuando volvemos de nuevo Cae otra moneda Y ahí No sé Nosotros Te digo Nos cagamos todos Y Nos volvimos Nos metimos en mi casa Y dijimos Bueno ya fue loco No sé si íbamos Porque esto es medio raro Aparte Viste Eran como De noche Como tipo las doce de la noche Y Bueno De repente Salimos de nuevo Tardamos no sé Como dos horas más Porque no sé Juntamos coraje No sé Éramos más pibes Y bueno Y salimos de nuevo Y cuando salimos de nuevo Pim Otra moneda más Cae Y la onda era Que las monedas Ni rodaban O sea si anún Caían en seco Y bueno Y dijimos No no puede ser Nos volvimos todos rápido Y dijimos Vamos a buscar a mi hermano Que mi hermano Tiene nunca miedo a nada Y es que busca el chabón Vamos a buscarlo Porque si esto es verdad Acá se tiene comprobada Y lo fuimos a buscar Y no lo encontramos Por ningún lado Antes Íbamos a la casa De una o de otra Bueno Lo encontramos No sé Una hora más Tardamos de nuevo Ya se hace de día Y el chabón cae Con nosotros Y decimos Che mirá Este es el lugar Donde cae Y cae una moneda Y empezamos a saltar Viste como Eh mirá mirá Como diciéndole al chabón Tomá Y nada Quedaron esas monedas así Y no sé De dónde cayeron Porque No sé Era paredón de un lado Del otro no había nada Y Yo qué sé No sé Y el pibe estaba hablando de eso Y mirá Estén muchas casualidades Que sabemos que no existen Gracias loco Por contar tu historia Así que bueno Gracias Un abrazo Estamos en vivo 1127841073 Desde dónde nos están escuchando Reportate en vivo En un audio 1127841073 Para contarme tu historia También por ahí Grábala en un audio Y envíala al WhatsApp O escribí la palabra Vivo Al 1127841073 Te llamamos nosotros Y salís al aire Hola Héctor Soy Darío de Escobar A mí me pasó esto El abuelo de mi señora Estuvo enfermo Mucho tiempo Y falleció Cuando mi hijo mayor Tenía seis meses Nosotros vivíamos con él Para que no estuviera Solo por las noches A los tres años Mi hijo Jugaba y hablaba Con alguien Nosotros le preguntábamos ¿Con quién hablaba? Y nos dijo Con el lenguaje De un niño de tres años Que jugaba con su amigo El viejito Y nos empezó A describir Al abuelo de mi señora Cosa que vuelvo A repetirles El abuelo falleció A los seis meses De vida de mi hijo Mi señora Le mostró una foto De su abuelo Y dijo Sí, este es mi amigo Así por mucho tiempo Hasta que un día Andando En el juguete Pata a pata Se paralizó Pero muy asustado Le preguntábamos ¿Qué le pasaba? Y dijo Que había una señora Llena de sangre En la cara Nos asustamos mucho Con el tiempo Dejó de hablar Y de ver el abuelo Esta historia Es real 11 27 84 1073 Sector Soy Fernando Esto le pasó A una compañera El sector En donde trabajo Es como una C En cada punta Hay puertas Esa compañera Se va para el fondo Y ve a alguien Agachado Entre unos estantes Piensa Que había entrado Alguien Va directo A la puerta Para salir Y avisarle A la otra chica La puerta Estaba cerrada No podía Haber entrado En nadie Vuelve Sobre sus pasos Y esto que vio Ya no estaba Pero cuando volvía Sintió que era Observada por algo Son historias reales Gracias por estar en vivo Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo te va? Mi nombre es Juan Mirá Lo mismo no sé Si es una historia Si no Es más Apreciar actividades Paranormales Como sucede En el departamento Central de Policía Federal Ahí en Moreno En 1500 Me ha pasado Estar ahí De imaginaria En lo que es El primer piso Y sentir El rechine De los borcegos En lo que es El suelo Que se vienen Acercando Y uno Obviamente Pensar que es un jefe Presta atención Y nunca se acercaba A nadie Y ante la curiosidad Te acercabas Y es como que rechine En vez de acercarse Se empezaba a alejar Se empezaba a alejar Es como Pasaba constantemente Digo No voy a decir Las malas palabras Digo La puta madre ¿Qué es eso? Digo yo Viste Cada vez que me acercaba No había nadie Y te estoy hablando De horas de la madrugada ¿No? Como otro tipo De actividades Terrible Terrible ¿Cómo te va Héctor? Buenas noches Mira te quería contar Recién escuchando Al oyente este Que le estaba preguntando Al doctor Laceras Sobre el juego Del libro Con la llave Te cuento que yo también Lo he jugado ese libro Yo lo jugué cuando era chico Obviamente Ahora tengo 44 años Lo jugué cuando iba a la secundaria Lo jugaba permanentemente Salía de ese juego Lo jugué en casa Lo jugué en el colegio La vez que lo jugué en el colegio Tuvimos una experiencia Media Media paranormal Digamos Porque si El libro te contesta Y al preguntar Nos dijo O sea nos dijo Que era un espíritu No me acuerdo No me acuerdo si era el padre Un amigo Que había fallecido ¿Qué fue lo que nos dijo? El tema es el siguiente Estábamos sentados Al lado de los vestuarios Los vestuarios estaban cerrados Con llave Porque era un colegio técnico Así que eran tipo 6 de la tarde Más o menos Los vestuarios ya estaban Cerrados con llave Ya no podía entrar nadie Del otro lado Y bueno Cuando nos dijo Que era un Este espíritu El padre Un amigo No me acuerdo bien Qué es lo que dijo Las puertas Se sacudieron Las puertas del vestuario Se sacudieron Se chicotearon Así como que Como que alguien Las hubiese chicoteado Desde adentro Las puertas Imagínate el miedo Salimos todos corriendo Así que Yo creo que ese juego Si es verdad Es verdad Después La casa donde yo vivía Vivía algunas situaciones También paranormales Que veía pasar sombras En el pasillo De las habitaciones Veía pasar una sombra De habitación a otra Y te digo que Sinceramente relaciono Todo lo que Lo que pasaba en esa casa Lo relaciono con ese juego también Por ahí también sentía Que me Me tocaban la espalda O que me llamaban Estando solo Me tocaban la espalda Y me llamaban por mi nombre Y cuando me daba vuelta Estaba No había nadie Bueno Eso es lo que me pasó Un abrazo Héctor Y nada Excelente el programa Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Roberto Estás en vivo ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo andas? Buenas noches Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Yo hace rato Que la quiero contar Y hace rato Que soy oyente Tú Más o menos Cuando yo tenía 8 o 9 años Vivíamos en Barrios Pasaba en particular Que Está complicada la comunicación Lo vamos a volver a llamar 11 2784 1073 Hola Mi mamá estaba internada En el hospital Pena Y uno o dos días Antes que falleciera Yo estaba durmiendo En mi casa Pegado a la habitación De mi papá Estaba durmiendo Mi papá Mi mamá estaba internada Mi pena Abro los ojos Y lo único que veo Es un hombre alto No sé si es hombre o mujer La verdad no sé Con un sombrero negro Una capa negra Que entra a la habitación De mi papá Yo en ese momento No podía No podía decir nada No podía No podía hablar Estaba con los ojos abiertos No me podía mover No podía hacer nada Nada no podía hacer Quería gritar Y no podía Quería No me podía mover Entró Y como a los 10 segundos Yo ahí Como que Que respiro Hago como que Largo todo el aire Me levanto a la cama Y empiezo Papá Y me voy a la habitación De dentro Prendo la luz Y no veo a nadie No veo a nadie Y bueno Y a los dos días Paseció mi mamá Y al año siguiente Me pasó exactamente lo mismo Con la única diferencia Que mi papá estaba internado Y me pasó lo mismo Lo mismo Veo al hombre Pero no Pero no lo vi Entrando a la habitación Lo vi Lo vi que Que se quedaba En la puerta de la habitación Y no entraba Y me pasó lo mismo Yo dormía en la habitación En ese momento En una cama marinera En una otra cama Estaba mi hermana Mayor que yo Y se asustó Cuando yo pedí el grito Y también Al día siguiente Faseció mi papá En los brazos De mi hermano Estaba internado Bueno Son historias fuertes A ver Roberto Si estás ahora en vivo Sí Hola Ahora sí Ahora te escucho mejor Adelante Oímos tu historia Bueno Perdón por la incorrección Pero justamente Algo parecido A lo que le pasó Al anterior Que estaba escuchando También hubo Un suceso parecido A lo mío A ver Pero bueno Sigamos con mi relato Bueno Se daba que En la casa Siempre había Pasaban cosas Por ejemplo Una de las tantas Que te puedo contar Tres En esa misma noche Que había una situación Que estábamos todos En la casa Y por ejemplo Era tipo nueve de la noche No era tan tarde Y se sintió Como un estruendo Grandísimo Como que hubiera chocado Un camión Salimos toda la familia Fuera al patio Y no había nada Como también de pronto Llovía como piedras De la nada Y la noche Estaba estrellada Y una noche Particular Mi padre se puso Como loco Que dice que vio En el fondo Como Gente Y bueno Salimos a ver Y nada De mi papá Disculpame No ven nada No había sombra No había nada No, pero yo vi Un montón de gente acá Entonces era como que algo Parecía que asediaba El lugar de la casa Bueno Después de otra noche También estábamos tranquilos Al tipo nueve Die de la noche En verano Y en el techo local Que estábamos construyendo Con mi padre O sea Estaba todo En construcción Todavía cerrado Por ejemplo Y parecía también Una multitud En el techo También salimos a ver Pensando que nos estaban Queriendo robar El enconfrado De la construcción Y nada Entonces es algo Como que siempre Quisimos averiguar Quisimos a bastantes lugares Con mi hermano Y qué sé yo Y dijeron Que así Gente de 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 medio Nací Dijeron que nosotros Teníamos que Partir de ahí Porque había algo enterrado Y que de a poco No íbamos a ir yendo todos Porque había como Una especie de maldición O algo Bueno Pasó así A través de los años Se fue el mayor Me fui yo Se fue la más chica Se fue mi madre Y quedó mi padre solo Entonces esa es la 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 El relato Que quería dar Gracias por compartirlo Roberto querido Un abrazo Dale Muchas gracias Y sigo tu Tu radio Gracias Contale a todos tus contactos Reenvía la foto Del whatsapp Para que todos se enteren Que volvieron que volvió la noche Paranormal a la pop Si Buenísimo La verdad que siempre Estuve esperando Porque era algo Que siempre me enganchaba A escuchar de noche Cuando yo trabajaba Excelente Bueno Gracias por estar ahí Un abrazo Un abrazo Gracias Chau Hola Héctor Y hola a todos Soy Marcelo de Lomas de Zamora Soy en este caso una persona que actualmente vive en Corrientes Formosa Hace un año aproximadamente nos mudamos a Pará que está mal redactado Actualmente vive en Corrientes pero es de Formosa Hace un año aproximadamente nos mudamos a un departamento con mi hermana Donde al tiempo de mudarnos nos empezaron a pasar cosas extrañas Pequeños ruidos Hasta ver siluetas Un día discutimos con mi hermana, ella salió a caminar y yo me encerré en la habitación A los cinco minutos, escucho un estruendo en la cocina Voy y estaba todo abierto, las puertas de las alacenas, horno, heladeras, bajo mesada Todo abierto Nunca supe el porqué de esa situación Tiempo después, nos mudamos Y nos enteramos que en esa casa, hacían brujería Hola Héctor, yo te quería contar que cuando ustedes arrancaron el programa Vos mismo me llamaste en persona, me llamaste, yo estaba en el auto y dije Mirá, me estoy porqué hacen batería, yo había cargado el teléfono Te iba a contar el tema de San la Muerte, que nosotros sacamos en la Umbanda San la Muerte Me pasaron una serie de cosas, ese mismo día que vos me llamaste No pude hablar con vos Y me pasaron unas arpas de cosas, bien a ser terribles, de verdad Veo un caso terrible cuando me fui en el auto mismo Porque la batería se me gastó de una Y después me pasaron un montón de cosas El auto cerrado, se me rompió la bicicleta Que yo voy al laburo todos los días, mi hija tuvo problemas Y no pude contar, y me aparecieron las sombras en casa Fue eso terrible, viste Y yo decía, ¿y para qué dije esto? Porque yo soy un eco, un bandista Yo era un bandista, pero bueno No ejerzo la religión Y sin embargo, me pasaron muchas cosas Por querer haber contado a vos, ¿me entendés? Para el programa, eso que sacamos a la muerte Pero me gustaría contártela Pero me pasaron unas arpas de cosas Que me dolió todo, todo El sentido de que me pasaron muchas cosas Desde que vos me llamaste Bien así, por contar Y lo que pasó con San la muerte Te mando un abrazo grande Y bueno, nada Un beso para todos Gracias ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? Bueno, mi nombre es Henry ¿Cómo? Mi nombre es Henry Henry, te escuchamos Escuchamos tu historia, Henry Sí, pasa que es una historia De cuando yo estaba en la secundaria Yo estudié en Bolivia Y bueno, ahí en la secundaria Me fui a estudiar a otra ciudad A la universidad Y algunos compañeros de la secundaria Hacen el servicio militar obligatorio Y se fueron Una noche al retornar Desde la otra ciudad Para visitar a los familiares Y demás Regreso y veo un ex compañero De la secundaria Tocando la puerta de su casa Y como era muy tarde Me acerco y le saludo Le llamaba Chino Le digo Chino, ¿qué haces en la puerta? No me respondía No me contestaba Y me vuelvo a acercar Le toco el hombro Se da la vuelta Y tenía una mirada perdida Pensé que estaba tomado O algo Entonces me alejé Me fui a casa Y antes de llegar a casa Me comenzó a salir sangre Por la nariz Me dolió la cabeza Y salió mi mamá A abrirme la puerta Y pensó que me habían asaltado O algo Y le dije No, no, no No me pegaron No hicieron nada Me crucé con Chino Que estaba tocando en su puerta Me dice ¿Qué Chino? Mi ex compañero Y me dice No, Chino se enterró La semana pasada Tu compañero falleció Y al siguiente Me llevaron a ver la tumba Todo Y me quedé Todo frío Congelado Dios mío Y vos lo viste Estaba fallecido Y se te apareció Sí Estaba tocando La puerta de su casa Yo lo toqué el hombro Y No, parecía Que estaba presente Qué bárbaro Gracias Henry Por estar con nosotros Un abrazo No, muchas gracias Está muy buena Hasta luego Gracias Historias de personas Que tienen un contacto físico Con un fallecido Lo que le pasó a Henry Le pasó a mucha gente Y aquí lo escuchamos Y a veces tiene explicación Y otras no ¿Querés hablar conmigo en vivo? Escribís ya mismo La palabra vivo Envíala al 11 27 84 10 73 O graba tu historia En un audio Y envíala al Whatsapp Paranormal 11 27 84 10 73 En Twitter Hoy regalamos otro libro paranormal Te lo querés ganar Tuitea Numeral De 20 A 24 Pop Radio En Twitter Numeral De 20 A 24 Pop Radio Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral De 20 A 24 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral De 20 A 24 Pop Radio Te invito a escribir en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral De 20 A 24 Pop Radio Este programa Lo subimos a YouTube A mi canal Héctor Locutor Suscribite a mi canal de YouTube Toca la campana de notificaciones Todas las historias centrales Y los programas completos Los subo a mi canal de YouTube Para que después se haga Maratón Paranormal Metete en Héctor Locutor Héctor Locutor Seguime en YouTube Y escuchas los programas Cuando quieras Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De Un Fireline Maldito En primera persona Me llamo Ariel Soy de Puerto Tirol Provincia de Chaco La historia que voy a contar Inició con la muerte De mi abuelo El nono Falleció a los 89 años En 1997 Ya durante su velorio Comenzaron a pasar cosas raras Al lado de su ataúd Había una foto Que no dejaba de caerse Sin que alguien la mueva Cada tanto los llantos Bien se veían interrumpidos También se veían interrumpidos Lo estábamos velando en su casa En el living Y se prendía una radio vieja Que estaba en la cocina Esto es para creer o reventar Pero justo sonaba un programa de tangos Que tanto le gustaba Mi madre era hija única Por eso cuando tuvimos problemas Con el alquiler Mi abuela Nos dejó la casa Decía que era muy grande Para ella sola Y prefirió irse a vivir Con una hermana En el momento Del fallecimiento De mi abuelo Yo tenía 17 años Una noche Mis padres Estaban ausentes Ya que habían salido A cenar con amigos Cuando terminé yo de cenar Quise ponerme un poco pícaro Así que busqué una película En televisión Seguro se acuerdan De los años 90 Esos canales Que mostraban películas Subidas de tono La cuestión Es que puse el canal Me disponía a disfrutar La película Pero entonces Escuché algo La máquina de escribir De mi abuelo Comenzó a teclearse sola Con mucho miedo Me paré temblando Y fui hasta la pieza Que el nono usaba En sus trabajos De escribanía Abrí la puerta Encendí la luz La máquina de escribir Estaba llena de polvo La cubrí con un plástico Que había por ahí Y volví al living De nuevo me disponía A ver la película Cuando comencé a oír Otra vez una voz Gardel cantaba Por una cabeza La radio en mi cuarto Subiendo las escaleras Yo la había puesto ahí Porque me gustaba Escuchar a los redondos No quise subir Salí de la casa Y esperé a mis padres afuera Les dije que había Estado escuchando ruidos Fui con ellos Hasta mi cuarto Y en efecto La radio estaba sonando Pero no era tango Era una FM de rock Que yo siempre ponía Con el tiempo Me acostumbré A este tipo de fenómenos Cuando cumplí mis 18 Mi viejo Me tenía preparada Una sorpresa Fuimos hasta el garage Él sacó una lona Y ahí estaba El auto de mi abuelo Un Ford Fireline Color negro Yo pensaba Que habían vendido El auto Mi colegio estaba cerca Y mi padre Trabajaba en un taller Mecánico del barrio Fue por eso Que nunca habíamos Necesitado un auto Me dijo que había Hablado con mi abuela Y no tenía un problema En dármelo Si sacaba todas las materias Voy a decir Que me eximí en todo Pero no tuve el auto Unos días antes De fin de curso Me rompí la muñeca Jugando al básquet Ahí ya tuve Un mal presentimiento Le dije a mi padre Que mejor vendiésemos el auto Que a ellos Les iba a venir mejor la plata Mi padre consiguió A un gitano De apellido Montoya Para que comprase el auto Me acuerdo que vino Hasta nuestra casa Revisó el auto Por todos lados Dio puntapiés A las llantas Y dijo Perfecto Buen hombre Coche clásico Usted sabe negociar Disculpe que haya revisado Pero la última vez Quisieron joderme Y con los Montoya Eso no se hace Usted me entiende Mi padre le contestó Con una sonrisa El gitano aquel Procedió a meter la mano En un bolso marrón Que traía Estaba sacando Y contando la plata Hasta que lo oímos gritar Bicho de mierda El bolso cayó al suelo Con todo el dinero El gitano maldecía Zapateaba Y agitaba la mano En el dedo índice Tenía colgado Un pequeño alacrán Mi padre Se ofreció a socorrerlo Pero el gitano No nos miraba Tenía la vista Clavada en el asiento De atrás del Ford Su expresión Que antes Había sido seria Ahora denotaba Ahora denotaba Un terror absoluto Se apresuró Junto a su dinero Y se fue hasta la camioneta Que lo había traído Se marchó así Sin decir nada Yo sabía Lo que estaba pasando Pero no quise decirlo Una tarde Estábamos tomando tererés adentro Hasta que comenzaron A golpear con violencia En nuestra puerta Mi padre fue Pero no había abierto Toda la puerta Cuando el vecino entró Y lo tumbó De una trompada Con mi brazo enyesado Tuve que poner remedio Para que no lo matara El vecino Nos dijo que salgamos a ver El garaje estaba abierto La lona en el piso Y el auto Había cruzado la vereda Hasta la casa de enfrente El tipo nos dijo Que por pocos segundos Salvó a su hijo Que jugaba en la entrada De que fuera aplastado Por el auto Pedimos disculpas Y mandamos a revisar El auto Los frenos Todo por completo Pero no había Ningún desperfecto Esa semana También recibimos Una llamada del gitano Pero no tenía deseos De comprar el auto Yo atendí el teléfono Recuerdo su voz seria Macho Había un viejo En el asiento de atrás Quemen ese auto O le van a pasar Cosas peores Dijo y colgó No tuve que hacer esfuerzo Para que mis padres Me creyesen La cosa se puso Peluda El auto se prendía Solo de noche Sintonizaba la radio Y nos despertaban Todos esos tangos Viejos En plena madrugada Mi padre No quería quemar el auto Tuvo una idea diferente Una noche Subimos al auto Fuimos por la ruta Y agarramos camino De tierra Nos metimos bien En el monte Bajamos Y dejamos ahí El vehículo No lo pensamos Dos veces Era obvio Que ese auto Estaba maldito Por el camino Casi chocamos Tres veces Dejamos el auto A la intemperie Y procedimos A volver hasta la ruta A pedir que nos acerquen Íbamos a meter el cuento De que nos habían afanado Estábamos a pocos metros Del camino Cuando escuchamos algo Un tango Sonaba a lo lejos Mi padre me dijo No mires atrás Vamos Metele pata Que falta poco Fue inevitable Que yo mirase Hacia atrás Gardel sonaba Cada vez más fuerte Y por el rabillo del ojo Vi un resplandor Medivuelta Una luz incandescente Nos seguía El far line De mi abuelo Ardía en llamas Sonaba la bocina Y cada vez aceleraba Más la marcha Puso primera Corrimos como alma Que lleva el diablo Mientras el auto Nos pisaba los talones Sentía el calor Abrazador en la nuca Y el corazón Estaba que se me salía Del pecho Llegamos hasta la ruta Y mi padre comenzó A agitar los brazos Como loco Hasta que paró un camión Mintió diciendo Que nos habían secuestrado Y escapamos con suerte Cuando la policía Revisó el lugar Encontró el pasto quemado Cenizas y huellas De neumático Pero ningún rastro Del coche O de alguna explosión A mi abuela también Quisimos mentirle Contando esta historia Pero ella nos dijo Soy vieja Pero no tonta Voy a contarles un secreto Y si ustedes se lo guardan Yo hago lo mismo Con esa mentira Del secuestro Ahí fue Que me enteré Que mi abuelo No había muerto De viejo Se había suicidado Dentro del coche No quiero dar detalles A incitar a nadie A que haga lo mismo Solo voy a decir Que no fue un balazo La cuestión Es que mi abuela Ocultó todo el asunto Del suicidio A la familia Ella también Nos dijo algo más Aquel auto Se lo había ganado Mi abuelo En una apuesta Décadas atrás Pero no fue Sino hasta la fecha Cercana a su muerte Que mi abuelo Le contó la verdad Había ganado Una partida de truco A un tipo muy extraño Era alto Con sombrero Y saco negro El tipo lo llevó Hasta una esquina Donde estaba el fireline Le dio las llaves A mi abuelo Y cuando este Se dispuso A ver si arrancaba Lo sorprendió Un resplandor Se dio vuelta Y alcanzó a ver Como el tipo Desaparecía En una nube de fuego Muy risueña Mi abuela me dijo Muchos años Yo pensé Que habían matado A un tipo En ese auto Las primeras semanas Tenía un olor Como a huevo podrido Cuando murió Tu abuelo Por fin entendí Ese olor Era azufre Del infierno Hoy en día Sigo viviendo En la casa Me hago cargo De mis padres Que están mayores Desde que pasó Lo del auto Los fenómenos Habían dejado De ocurrir Pero volvieron Hace poco Yo estaba intentando Vender la propiedad La semana pasada Me despertaron bocinazos Salí a mirar Por mi ventana Y en la vereda Veo un Ford Fireline Negro Con dos ocupantes El que manejaba Era un tipo alto De saco negro El otro Un anciano El coche Estaba como nuevo Reluciente Fui rápido A ver si mis padres Habían oído algo Pero por suerte Ellos dormían A la mañana siguiente Quité todos Los avisos de venta Los carteles Y posteos en redes Escuché rumores De Puerto Tirol Algunos dicen Que un coche negro Los persigue por la noche Si lo ven Les aconsejo Que corran Está muy claro Que mi abuelo No desea vender su casa Y no está solo Por lo que vi esa noche No quiero hacerlo Enojar de nuevo Es verdad Que al morir No nos llevamos Nada de aquí Pero algunos muertos Son obstinados Se aferran a eso Que tanto amaron En vida Mi abuelo Por ejemplo Tenía especial cariño Por su auto Hace poco También tuve un sueño Un paisaje terrible Con ríos de sangre Y montañas de fuego Entre toda esa porquería Sonaba un eco distante Un tango de Gardel Allí En una esquina del infierno Estaba estacionado El auto de mi abuelo Quiero creer Que se lo llevó con él Donde mora Por hacer tratos Con el diablo Que lo único Que le dio Fue un Fireline Maldito Esta historia Es real Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 115 Héctor ¿Cómo estás? Bueno Te comento En mi casa de soltero ¿No? Chico adolescente 17 años Tenía dos perros Diana y Shad En el fondo de mi casa Había un tejido Que le imitaba Con un terreno baldío Una noche Alrededor de las 11 de la noche Salgo Estoy acariciando Los perros Los perros Se encrespan Entran a gruñer Mirándome y de golpe Giran hacia la derecha Miran donde miraban los perros Y vi una sombra Una persona De capa Con un sombrero de vuelo Que me observaba Sin rostro Los perros alterados No se arrimaron Con un amigo Fuimos a revisar Y nunca encontramos nada Estás en La Pop Escuchando a Héctor Rossi Esta es mi historia Me pasó cuando trabajaba De seguridad En un call center Mi turno era de 9 a 21 Un día llega la hora de irme Se fueron todos Reviso el lugar Y cuando estoy por cerrar la puerta E irme Escucho que alguien bajaba Por los pisos superiores Cuando miro de reojo Veo a un bebé Gateando por la escalera Vuelvo a mirar Y ya no estaba En ese momento Creí que era el cansancio Y mi alucinación Al mes me entero Que en ese lugar Antes funcionaba Una clínica Que practicaba abortos Clandestinos Hola Héctor Y soy de vuelta Ángel Te quería comentar Yo no soy muy creyente Cosas Pero también me pasó Que una noche Llegué a mi casa Y no había luz Pero no Piso la puerta Para entrar a mi casa Se larga a llover Y prende la luz Y me dijo Mi hijo Me iba asombrado Porque ni estaba lloviendo Y no había luz Llego Se larga a llover Y prende la luz Pero fue justo En el momento Que yo llego a mi casa Héctor Mi historia pasó Hace tres años Iba viajando Con mi marido En el camión Zona de azul Yo me quedo dormida Con la cabeza Apoyada en la ventanilla En un momento Me despierto Súper asustada Abro los ojos Y lo primero que veo Es unos enormes ojos rojos En una imagen De San la muerte En tamaño real Cuando miro para adelante Mi marido también Se había dormido Y estábamos a punto De chocar contra otro camión Le grito Se despertó Y no pasó nada Pasábamos todos los días Por ahí Y nunca vi esa imagen No sé muy bien Qué pasó En otro viaje También con mi marido En el camión Esto fue en la zona de monte En una curva Veo a un hombre En el medio de la ruta Le grito a mi marido Que frene Que había alguien adelante Me dice que él no vio a nadie Cuando estábamos justo enfrente La imagen desapareció Mi marido comentándolo Con otros camioneros Supo que allí Justo murió un camionero Nos describieron Cómo estaba vestido Y era justo Como yo lo vi Gracias por estar ahí La radio está buenísima Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola buenas noches Héctor Te habla Juan El comisario de Tigre Estamos escuchando Acá en la radio Lo que cuenta Está contando esa persona Le pasó A tres compañeros más Incluyéndome Se aparece Se baja en la puerta Del cementerio Se baja en la puerta Del cementerio Y desaparece En realidad Me cuesta contar esto Porque van a decir Que está el observado En la puerta Del cementerio Y desaparece Es el portón lateral Que está en la calle Chacabuco En Tigre Y desaparece Desaparece A un compañero Le desapareció A mí me desapareció Parece loco Pero sí Es verdad Todo parece loco Pero todo es paranormal ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola ¿Se me escucha? Sí, perfecto ¿Cómo te llamás? Federico De Beresaté Muchas gracias Héctor por atenderme No, gracias a vos Loco Contame tu historia Bueno, mira Te cuento Esto pasó más o menos Hace 10 años A mí A tres amigos más Íbamos a una joda Teníamos entre 14 y 16 años Más o menos Íbamos a una joda Que nos habían invitado Esto fue cerca De la estación De trenes De Villa España Bueno Estábamos yendo Era más o menos Las 2 o 3 de la mañana Y bueno Un amigo Se frenó Para mear En un paredón Que había ahí Cerca de la esquina Bueno Estábamos ahí Estábamos hablando Donde podíamos ir A comprar algo Para tomar y llevar Estábamos medio Borrachos Alegres Como se dice Y por allá En la esquina Vemos a una mujer Alta Casi de 2 metros Toda vetida de negro Con el pelo canoso Llegando al hombro Más o menos Cruzando la calle Pero lo más curioso De esta señora Que vimos Era que tenía Parecía que tenía El cuerpo paralizado Y caminaba recto Solamente mirando Para adelante Sin mirar A los costados Y llevaba Un carrito De eso De compras No los changuitos Sino los de dos ruedas Dios ¿Qué llevaba el carro? Vacío Ah, vacío Vacío Y la señora Tenía todo el cuerpo Quieto Lo único que se movía Eran los pies Que si vos me preguntabas Si le vi los pies No me acuerdo Pero yo me quedé Paralizado viendo Y cuando Me rescato un poco De la situación Mis amigos Estaban igual Te digo que Si vos le preguntás A mis amigos hoy Te van a decir lo mismo Que se les fue El pedo En dos segundos Y Sí, no Te juro Y Y Y nada Todavía no sabemos Que Si era una señora No sabemos que hacía Una señora de esa edad A esa hora Sola Y cruzando la calle Sin mirar para ningún lado Tremendo loco Gracias por compartir No, gracias a vos Un abrazo grande Chau Estamos en vivo Últimos minutos Hasta llegar a las 12 Hasta llegar a las 12 de la noche Historias de terror real ¿Quién habla? Buenas noches Hola Sí, ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal? Martín me llamo Hola Martín Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Más que una historia Es una anécdota De la familia propia Hace un poco más de 10 años Mis primitos eran chiquitos Y ellos siempre venían a casa a jugar Ellos viven cerca Al lado de mi casa Este Y ellos siempre venían Y decían Y una vez nos dijeron ¿Quién es ese señor Que está sentado ahí? Hablaban del sillón Que estaba en el living El sillón en el cual murió Mi padre Este Y ellos nunca Nunca se les había comentado Nada de esta situación Vieron Este Nunca se les había comentado Ni quién murió Ni cómo murió Ni que había muerto Alguien En tal sillón Este Y bueno Nada Nos quedamos impactados Porque De la nada Saltaron con que ellos Veían a mi padre Fallecido En el sillón sentado De igual manera La familia de mi tío La anterior familia de mi tío Este Ellos tenían los segundos hijos Fallecieron todos juntos En Brasil Y mi madre fue la encargada De venir a De ir a traerlos Los cadáveres De Brasil Y bueno Estos Mis primos También Los chicos También cuando eran chiquitos Hace más de 10 años Estoy hablando Este Siempre Como era costumbre Venían a casa A jugar Al living Y ellos jugaban solos Parecía que jugaban solos Pero en realidad Ellos estaban jugando Con sus amigos imaginarios Y una vez se nos dio Y una vez se nos dio por preguntarles ¿Con quiénes están jugando chicos? ¿Con quién juegan? Y ellos dijeron Con María Sol y Maxi Los nombres de los hijos De mi tío Fallecidos Y nos preguntaban Por qué tenían lastimada la cabeza Ellos fallecieron En un accidente Y no Nadie Tenía una explicación válida Porque Podrían Podrían haber escuchado El nombre Haber sido nombrado Una vez Pero Nunca Nunca se les comentó nada Porque eran muy chicos Tenían Diez años Y el otro tendría seis Algo así Dios Siempre Siempre Se les ocultó Porque no Eran muy chicos Y ellos tenían Esa información De que eran dos nenes Y que tenían la cabeza lastimada Gracias por compartir Tu historia Y tu intimidad Che Muchas gracias a usted Héctor Lo escucho siempre Un abrazo Saludo Martín de Lanús Gracias Martín Estamos en vivo Quédense con nosotros Últimos minutos paranormales De esta super noche de jueves Muy potente Se darán cuenta Una historia mejor que la otra Son historias verdaderas ¿Quién habla? Buenas noches Hola Mario Hola Mario Bienvenido ¿De dónde? Mario de la provincia de Neuquén Te escucho Mario Escuchamos tu historia ¿Sabes qué te quería comentar Héctor? Bueno Primero darte las gracias Por el excelente programa Que tenés Cómo llevas con tu voz Al clima ¿Sí? Bueno Sabes que yo trabajé En bomberos Soy policía de la provincia O era Policía de la provincia De Jujuy ¿Sí? Ahora vivo aquí en el sur Y bueno Y bueno de ahí Me pasé a bomberos Hice un curso de bomberos profesional Trabajé los últimos ocho años Que estuve ahí Bueno En la primera salida que estuve Nos tocó alzar un cadáver Que se encontraba en la oreja De un canal Totalmente hinchado En total estado de descomposición Sí bueno Con un compañero Nos enviaron alzar este cadáver ¿Sí? Bueno es una historia Bastante interesante ¿Qué sé yo? El personal más antiguo Bueno siempre nos recomendaba Que a todos los cadáveres Que nos toque alzar ¿Qué sé yo? Bueno Siempre había que respetar No mirar la cara Por una cuestión de impresión ¿Sí? Entonces Pasa por los psicólogos Otras cosas Bueno El hecho fue que llegamos al lugar Con mi compañero Éramos dos Procedimos al levantamiento De cadáveres Y bueno En eso que lo colocamos En una jaula En una especie de jaula Para extraerlo del agua Bueno Recuerdo que En lo que lo alzamos Bueno el olor Era muy putrefacto Y terrible En el momento terrible Que nos tocó vivir Éramos muy nuevos En ese sentido Y en lo que lo íbamos llevando Bueno mi compañero Larga dos insultos A nadie ¿Qué es lo que tiró? Esto es lo que sucedió La cuestión fue Que hicimos dos Tres pasos más Él iba Llevando la parte de adelante Como que se tropieza Que se yo El tema es que La jaula Donde iba el cadáver Cae en su pierna Quedó tan asustado Terriblemente asustado Y bueno Él gritaba Yo dije No bueno Hay que respetar Hay que respetar Rafael Se llamaba mi compañero Y bueno En eso Él queda tan impresionado Con esto Que no Nunca más Quiso trabajar en esto No sé si que habrá pasado Algo paranormal Pero bueno Sucedió así Así que Nada Eso te quería comentar El respeto Que hay que tener al alma Porque Yo pienso que el espíritu O la energía Está ahí Y bueno Hay que respetar Estas cuestiones Solo eso Agradecerte nuevamente Por el programa Y bueno Siempre te escucho Gracias querido Un abrazo grande Grande Chau 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 Señoras y señores Salimos Del clima Paranormal Contanos Tu experiencia Paranormal 11 2784 1073 El Whatsapp De la noche Paranormal Hola Héctor Quiero mandar un saludo Para Diego Saúl Para todos que se sepas Escucho de vuelta la radio Y bueno Estos mando un saludo Y un abrazo para todos Hola Héctor Te mando un saludo Acá Mauro De Quilmes Paranormal De Uber Escucho Todas las noches Desde que arrancastes Así que nada Un saludo Laburo de Uber Con mi viejo Daniel Gracias Loquito Gracias a todos Por estar con nosotros Dale que cerramos Héctor querido Sí Robert de Catán Hola Robert de Catán Como todos los días Un abrazo amigo Paranormal Dale que mañana Tenemos noche pop Mañana empieza En minutos Empieza octubre Mañana hay noche pop Quédense con nosotros Porque ya ahora Llega Claudio María Domínguez Y a partir de las 2 de la mañana Volvemos en formato de bonus Para seguir hasta las 4 con vos Hola como andas Héctor Buenas noches Claudio te habla Buenas noches La verdad que no te conocía No te registraba Mira En realidad digamos Te veía en Canal 26 Pero no sabía quién era Después no sabía que eras el locutor Del programa de intrusos Y en realidad digamos Cuando descubrí tu programa En el trabajo Me enganché Y nunca más dejé de escucharlo Y hasta logré digamos Que varios de los conocidos Se escuchen Pasó algo muy importante Que mi hija De 13 años Bueno Se enganchó también Con el programa Y lograste A través de tu programa Que sentado a la mesa Digamos Todos Escuchemos el programa Y compartamos la escena Escuchándote Cosa que antes No pasaba eso Ay que bueno Claro O el otro mirando tele Lograste eso Y bueno Hasta dejó la computadora Mi hija Y presta atención Y está junto a mí Escuchándote Así que bueno Por ese lado Está muy bueno Y bueno Muy bueno el programa Y ojalá Que podamos participar Del sorteo Del libro Que mi hija Se hizo fanática Del programa Y bueno Ya se lo pasó A las amigas Así que bueno Un abrazo a todos Y bueno Y algún día Con tiempito Voy a contar Una de las historias Que me pasó Que a todos Nos pasó algo Ya más adelante Bueno Un abrazo a todos Un abrazo para vos también Che Últimos minutitos Pueden seguir usando El numeral De 20 a 24 Pop Radio El libro de la noche paranormal Lo voy a sortear A las 2 de la mañana A las 2 de la mañana Estén atentos a Twitter Todos los que participaron O sigan participando Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ahí mandás tú ¿Por qué te mereces el libro paranormal? Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Qué haces Héctor? ¿Cómo va? Acá te habla Lucas De la fábrica de Stico Le mando un saludo A los putos que trabajan No Pará, pará Principalmente al mono Y a Yanka Bueno, bueno, bueno Pip Ay Héctor, buenas noches Lo que me hace es reír Cuando así No No te das una idea Abrazos acá Dama y de generado Ah, cuando digo no Cuando me están contando De esto digo no O digo Dios Porque no me gusta interrumpir ¿Viste? Y tampoco quiero hacer Ajá Estamos en vivo Che, nos estamos yendo Mañana volvemos con la noche pop Mañana la noche pop Y mañana ahí Empieza a ver Fonoterapia Retro Atención Mañana fonoterapia Retro A pedido del público Y yo creo que estamos Preparando ya el ambiente Para que vuelva la fonoterapia Gracias por estar con nosotros Quédense con Claudio María Domínguez Sigan usando el numeral De 2024 Pop Radio Si quieren reportarse En un video 11-27-84-1073 Héctor Yo llegué a las 12 de la noche Te quiero ver en un video 11-27-84-1073 Mandame un videito Héctor Yo llegué a las 12 de la noche Con vos Quiero escucharlos Y quiero verlos Por WhatsApp 11-27-84-1073 11-27-84 1-07-84-1073 Gracias totales Por estar ahí Pueden decir también En el Instagram En arroba pop radio 101-5 En el video De las nenas Que ven el fantasma Héctor Yo llegué hasta el final Héctor Llegamos hasta las 12 de la noche Lo comentan ahí En el arroba pop radio 101-5 En el Instagram En el Instagram De la pop Che, gracias por todo Chau Campaniolo Chau Alejo Moran Chau Romina Carvalho Chau Rodrigo Blanco Editor Chau Ivancano Chau Lautaro Villamor Chau a todos Gracias Javier Fábregas Alejandro Persia Soy Héctor Rossi Volvemos mañana A las 8 de la noche Con la noche pop Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau hasta mañana Chau Chau